Listo. Eso muchachos. Entonces, muy buenos días para todos. Algunos faltan pues por conectarse. Espero pues que se logren conectar como a tiempo, ¿cierto? Exacto. Bueno, entonces, la semana pasada se había dejado pues como una primera actividad que correspondía, digamos así como al tema que hace referencia a bases de datos. En cuanto a lo que corresponde al esquema de bases de datos, al modelo relacional, ¿cierto? Esto fue como lo que se había pues designado para esta semana. Y algunos pues tuvieron como algunas inquietudes con respecto a las bases de datos no relacionales. Pues de pronto, digamos que no cae en cuenta el proyecto de Kevin que está trabajando con ese tipo de bases de datos. Pero vamos a explicarlo hoy, ¿cierto? Igual pues yo creo que es más fácil porque como digamos las bases de datos no relacionales pues valga su aclaración y su redundancia. No tienen relacionales, no tienen relacionales, entonces puede que sea un poco más sencillo, ¿cierto? Entonces, analizando como el modelo de bases de datos, el de Kevin creo que es una Dynamo. Entonces vamos a buscar algo que se llama estructura de base de datos Dynamo. DynamoDB. Entonces, ¿qué es lo que Kevin va a entregar en ese caso? Entonces Kevin tiene obviamente unos, pues unos sin ser común y corriente, pero en esa estructura. Miren que la estructura normal es esta, ¿cierto? Todas las que ya usan, por ejemplo, en Amazon, en ese caso en Dynamo, por ejemplo, es más o menos de así ese estilo, ¿cierto? Entonces, Kevin, para tu proyecto lo que vas a realizar es una estructura donde se encuentre más o menos como esa información. O sea, el nombre, la tabla y pues esos ítems hacen referencia a las columnas. Entonces, básicamente, eso es lo que hace referencia como tal. Creo que en esas bases de datos no se especifican tipos de datos, porque este formato es un formato JSON, ¿cierto? Entonces ahí creo que no es necesario. Sin embargo, miremos aquí en la creación de una tabla. Ah, mira que sí está. Bueno, esta debe ser que es SQL. Pero en Dynamo sería más o menos esto. Mira, por ejemplo. O sea, lo que tú vas a hacer ahí con el trabajo va a ser algo parecido a esto. Nombre de la tabla. Vas a colocar este keyskin, que es como el esquema. Lo que pasa es que las bases de datos relacionales tienen algo que se llama llave nombre. Entonces, tienen como un ID único y tienen un nombre como tal. Entonces aquí, básicamente, son esos que están aquí referenciados. Por ejemplo, aquí el atributo, sí, perdón. Yo saco eso por acá, otro lado, porque si no, no me va a dejar. Un momento, les comparto. Listo, entonces acá. Entonces, por ejemplo, que Kevin va a hacer eso. Básicamente es esta estructura la que vas a colocar allí, como tal. Entonces, nombre de la tabla, el keyskin, que básicamente sería el atributo, ¿cierto? Y la llave como tal. Entonces, algo se llama llave nombre, ¿cierto? Esta es la llave, entonces es el nombre como tal. Lo mismo por acá. Entonces, aquí ya hay otras definiciones. El tipo de atributo, aquí pues le mencionan que es una S. Por acá. Obviamente estos valores están, digamos, por aquí como especificados en el, en esas características que tiene Amazon para ese tipo de estructura. Entonces, sería como colocar la mayor información posible de lo que corresponde a lo que estás trabajando en el momento, ¿cierto? Esto podría ser un ejemplo, básicamente. La diferencia ya con el trabajo, muchachos, es que no vas a hacer gráficas, porque ya eso no tiene relación. Simplemente con ese esquema, ya lo podrías dejar. Listo. No sé si tengas dudas o está claro más o menos eso. Listo. Lo que, lo que, sí, básicamente eso. La verdad, la verdad, la verdad es, es que primera vez que, primera vez que, pues, en un trabajo de este estilo, alguien me presenta un, un, pues, un proyecto que tenga básicamente en su estructura de, de persistencia de datos, base de datos no relacionales. La verdad, la primera vez, ¿sí? Nunca había pasado. Y, pues, para este caso, podríamos hacer como ese ejercicio de, de colocar como la mayor información posible. ¿Qué se espera de una información de bases de datos? Principalmente, ¿cuáles son todas las tablas, cierto? Eso es importante. Obviamente, ya como es una base de datos no relacional, trabaja por, 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 por formato JSON. Entonces, podría colocar el JSON de esa base de datos. Y, eh, adicional, ¿sí? Colocar lo que más se pueda especificar de, de las tablas, ¿cierto? O sea, lo que más se puede encontrar, que sea información relevante. Y que le aplique como a la definición de, de esa base de datos como tal, ¿cierto? Eso es como lo que yo creería que se podría como contemplar allí, en este caso. No sé, a decir, pronto me, me, me entendiste, o tienes dudas, por ejemplo. Listo. Sí, ahí me disculpabas que no te haya dado respuesta esta semana, sino que yo vi el mensaje, te estaba inclusive escribiendo, pero no te completé la idea porque me ocupé en algo diferente. Y después, me coloqué a mirar como la respuesta, yo no. Bueno, más fácil se los explico mostrándoles como la estructura y ahí sí le digo qué va a ser, porque si le digo acá no me van a entender muy bien, entonces, igual si necesita más plazo, pues yo te otorgaría más plazo, pero realmente en tu caso va a ser más sencillo, ¿cierto? Va a ser un poco más fácil porque no lo va a hacer como lo hacen los museos que están en la base de datos normal, que tiene que ser toda una estructura, pues, detallada y todo eso. Entonces, ahí puede que se facilite un poco como la actividad en ese caso, ¿cierto? Entonces, yo creo que si ya igual le necesitas tiempo, pues, me dice de todos modos, ¿listo? Bueno. Bueno, muchachos. Listo. Ya por este lado que sí te quería, pues, como priorizar la, priorizar como la, la proyección. Ahora sí vamos a mirar cómo le fue con lo, con lo de la base de datos. Eh, que, cómo la vieron, muy complicada, o vieron que sí salieron muchas tablas, o lo vieron muy fácil. Cuénteme, muchachos, cómo les fue. Bueno, pues, digamos que no es algo complejo, sino más que todo como, como, tratar de buscar la manera de normalizarlo, pues, pues, así como muy simple. O sea, de sacar los campos y tratar de normalizarlo lo mejor posible, lo más resumido. Y eso toma su tiempo, ¿cierto? Igual, uno como tiene su trabajo o PC escrito, no sabe qué campos van a ir. Y al tener, y al saber qué campos van a ir, pues, uno ya inmediatamente lo, lo trascria en Excel y ya. Eso es lo de menos, diría yo. Pero ya lo de normalizar, sí es más como, de pensarlo. Así es. Sí, eso, digamos que por eso, por eso se dejó toda una semana para esa actividad, porque sí, ese es el, ese es como el, como el, como el, digamos, el desgaste que puede tener hacer ese tipo de diseños, que es tratar de garantizar dos cosas fundamentales. Primero, uno que es de integridad de datos, ¿cierto? Que la base de datos como tal, pues, las tablas no repitan información. Recuerden que, por allá en bases de datos, allá hablan un concepto que dicen que, si se va a repetir información, que se repitan los códigos, ¿cierto? Como los códigos, los ID, de los registros que tienen toda la información, ¿cierto? Eso, eso es lo que se llama integridad. Entonces, si usted va a llevar ese código a diferentes tablas, todas las, todas esas tablas van a dar de la misma información, porque es el mismo código, es el mismo ID. Es como, por ejemplo, su cédula. Usted está registrado en la base de datos de personas de aquí de Colombia, o sea, en la registraduría, por ejemplo. Usted con su cédula aparece allá, pero si usted con su cédula está en la EPS, ya saben que es usted. Si usted con la cédula, se registra, lo tienen vinculado, por ejemplo, en una, en una, en una competición familiar, buscan con la cédula, así de fulano, o sea, ya está todo relacionado, ¿sí me entienden? Entonces, eso es lo que llaman que es, que es una redundancia, o sea, se supone, ¿cierto? Se supone que la teoría debe ser así, es que, por ejemplo, si yo con mi cédula estoy registrada en una base de datos central, o en una tabla central, cualquiera que me vaya a identificar a mí, se tiene que tener en cuenta toda la información que yo tengo, o sea, mi nombre, mi apellido, tipo de documento, número de documento, esas cosas, pues, ¿cierto? Entonces, no tendría sentido que aquí donde viene lo que llaman la famosa redundancia, que es el concepto que nosotros tenemos que bregar a mitigar hasta donde sea posible cuando hacemos un diseño de bases de datos, que con mi misma cédula en otra parte me tengan con otro nombre diferente, ¿cierto? No sé si ustedes se dieron cuenta ahorita con el tema de, ahorita así como cuatro meses, dos meses más o menos, tres meses, con el tema de los subsidios, que salió un, salió pues una, una noticia de que, de que la información de los subsidios, que usted busca una cédula, que supuestamente una persona y por allá en otro lado aparecía otro nombre que de otro lado, ¿cierto? O sea, que era una información que no era íntegra, ¿cierto? Supuestamente dice la teoría que no, que los de la, los, 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 los sistemas que ya han cometido un error, que hayan pues una base de datos de pruebas, bla, bla, un montón de cosas y pues eso muy delifado porque pues eso no debería ser una base de datos que se supone tiene que ser la base de datos siempre la, la principal, no una de pruebas, ¿cierto? Eso pues, supuestamente ese fue el tema con esa base de datos, ¿cierto? Entonces, es básicamente eso, o sea, que mi información, cuando yo registro un producto, ese producto, en la tabla de inventarios, en la tabla de, de ventas, pues del detalle de la venta, en la, en la tabla de, no sé, producto, en, en promoción, o sea, todas esas, todas esas referencias, digámoslo así, que hagan parte del producto, manejan el mismo, ¿qué? El mismo código, ¿cierto? Eso es lo que llaman, ¿qué? Integridad. Y la redundancia, recuerden, que es el mismo código, pero con diferentes nombres. Entonces, ahí, ahí es lo que llaman redundancia, que estoy repitiendo un texto, o un nombre de algo, que está apuntando un código, pero que realmente es diferente del nombre, entonces uno no sabe cuál es cuál. Si es el que tengo en esa tabla, o tengo en otra tabla vinculada. Entonces, eso puede generar, ¿qué? Un tema de, de malos entendidos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes estaban haciendo, la actividad esta que ustedes iban a hacer, ¿en qué consistía? Listo, ya ya tengo una información en los criterios funcionales, o en los requerimientos funcionales, que son como lo que el usuario requiere que esté en la aplicación, ¿cierto? Ustedes ya lo habían definido, y hicieron pues ese trabajo en el preanálisis, ¿cierto? Resulta que ustedes al momento de hacer el diseño, ustedes se dan cuenta ya, en el diseño de la base de datos, se dan cuenta que venga, entonces, ¿cómo guardamos tal información? ¿O cómo hacemos tal referencia? O sea, usted empezaba a tener una serie de, de situaciones, y pues usted ya se iba a encontrar con que requería agregar información, que se necesitaba. Entonces, en ese orden de ideas, no es que vas a ir a modificar el, el, no es que vas a ir a modificar el, el preanálisis, no. Simplemente, vas a agregar la información que tú veas necesaria y pertinente, en la base de datos, o sea, en el diseño. Por eso hay un tema de descripción, ustedes se dieron cuenta que, si notaron toda la información que estaba compartida, en el drive, allí hablaban de, pues una, una, una tabla, ¿cierto? Muy detallada, que lleva, por ejemplo, el nombre de la tabla, llevaba, por ejemplo, para qué era la tabla, qué, cuáles eran los campos, tipos de datos de los campos, la capacidad, ¿cierto? La cantidad de caracteres, pues como tal, si era obligatorio, si no era obligatorio, si era clave primaria, clave foránea, qué, 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 qué guardaba cada, era uno de los campos, con qué tabla estaba relacionada, y cuáles eran las claves de esa, de esa tabla como tal, ¿cierto? O sea, había demasiada información, para una tabla, ¿cierto? entonces, el hecho de este, de este trabajo, ¿de qué? Era dar toda esa información, eso va a permitir a uno, tener claro, qué es lo que usted está haciendo, y para ustedes, cuando vayan a desarrollar este software, por decirlo así, cuando ustedes, que vayan a hacer, digamos, ese desarrollo, del software como tal, entonces, se le va a facilitar mucho, porque ustedes ya hicieron el modelo de base de datos, que es lo más complicado, y es lo primero que hay que hacer, cuando ustedes están haciendo un proyecto, de desarrollo de software, ustedes no pueden, muchachos, si esto es una, una recomendación, no piensen que, claro, es que el profesor no dijo que tenía que hacer así, no, no, yo solamente hay unas recomendaciones, ¿cierto? Para que usted, pues, las analice, y mire, bueno, si es una buena, una buena opción, dentro de la práctica, de desarrollo de software, ustedes tienen, y eso es el deber ser realmente, de un proyecto, uno tiene, que primero, tener, la base de datos, organizada, diseñada, y estructurada, por lo menos, para saber dónde se va a guardar la información, si ustedes no tienen esa base de datos, muchachos, es preferible, que gasten un poquito de tiempo, en ese diseño de bases de datos, y no empezar a programar, si me hago entender, porque si usted programa, hace doble trabajo, o sea, va programando, y va creando bases de datos, a mí me queda programando, y dice, ay, me falta, me falta hacer otra cosa, entonces, tiene que ir a modificar la base de datos, no significa que, no, no, no vaya a hacer eso, cuando tenga, pues, también, el desarrollo, cuando haya previamente hecho la tabla, pues, como tal, sino que el tiempo, digamos, de invertir nuevamente la base de datos, se reduce mucho, cuando usted ya está en fase de desarrollo, porque usted, puede que se tenga que modificar alguna estructura, pero es muy poca realmente, no cuando se está, no está, cuando en el momento está haciendo, que ahí sí se le puede demorar mucho, ustedes saben que, dice el dicho que, de la carrera queda el cansancio, y muchachos, eso tiene toda la razón, entonces, ahí es vital que, que ustedes, no, o sea, aprendan ese tipo de cosas, no, no se aceleren a un desarrollo, sino que al contrario, hagan bien, 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 todo lo que corresponde a, como a la, a lo necesario, ¿cierto? Para que, esa base de datos, por lo menos, quede bien íntegra, y uno, ¿cómo hace que eso se quede bien íntegro? Pues, hagan un ejercicio, registren un producto, cuando alguien haga una compra, ¿qué datos necesitan que eso se vaya allá? O sea, hagan una simulación, ¿cierto? Una simulación de todos los escenarios, y de ahí, uno empieza a encontrar, a identificar, que, que falta, que no falta, ¿cierto? Entonces, ahí sería, pues, como la recomendación, pero recuerden, muchachos, recuerden, no deberíamos de empezar, eh, hacer, el desarrollo, sin tener la base de datos, sin tener el diseño, de esa base de datos, terminado, ¿listo? Es una recomendación, o sea, yo les digo, es por recomendación, no lo vean más, como que, haz que es que nos obligan a hacer eso, no, no, nunca. O sea, usted puede empezar a desarrollar, pero después se va a dar cuenta que, o sea, nos dimos a encontrar, con que realmente es mejor, tener el diseño, de esa base de datos, ¿cierto? Usted se va a dar cuenta de eso. Bueno, no sé muchachos, si con lo que les acabo de decir, tienen alguna inquietud, tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, y si no, entonces vamos a empezar a hacer las revisiones. Bueno, entonces veo que nadie tiene inquietudes, bueno, menos mal, está aquí, eso me va a entender que ustedes, pues, esa parte la tienen clara. Entonces, ¿qué grupo desea que, le revisemos la entrega de bases de datos? Bueno, no tiene que contestar, me puede mandarla al proyecto del archivo de una vez, ¿cierto? Me mandarlo de una vez. lo vamos revisando. Lo vamos revisando. eso se refiere en unas prácticas, es que estamos aprendiendo a hacer un documento básico, muy básico, de desarrollo, de software. Ojo, es muy básico, porque realmente la realidad es que eso lleva muchas más cosas, tiene un montón de, digamos, de insumos, y pues yo creo que, pues, para empezar, es que ustedes conozcan lo inicial, ¿cierto? O sea, lo más básico. Ya si usted quiere conocer un proyecto real de desarrollo, muchachos, tocaría estudiar algo que se llama ingeniería de software, uno y dos, eso es casi, pues, si uno lo estudia en una parte que lo enseñan completo, eso se llama por ahí casi un semestre, no mentira, dos, un año completo, son dos semestres, y eso que en un año, muchachos, uno queda como, como con dudas, o sea, uno queda, no queda completo. O sea, el tema es un poco extenso, pero muchachos, cuando uno sabe ese tema, uno está en la capacidad de saber si un software es rentable, no es rentable, si es, si es, por ejemplo, viable, si no es viable, si es factible, si no es factible, a simple vista. Ahora, porque tenemos que hacer el documento, analizamos y todo, pero muchachos, una persona que ya tenga esa experiencia, cuando le van contando lo que es lo que hay que hacer, uno le dice, no, sabes que eso no es factible, ya, ¿cómo? pero ¿por qué no es factible? Entonces, te van a decir, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, y eso lo dice, ¿qué? La experiencia, ¿cierto? entonces, ese es el mensaje, muchachos, la verdad, ahí es para que lo tengan en cuenta. Bueno, por acá veo entonces, que aquí hay una, envió el archivo, vamos a mirarlo entonces, ah, bueno, a mí se me había olvidado decirle, muchachos, el archivo, lleva el mismo formato del anterior, o sea, portada, tu tabla de contenido, su introducción, su, su objetivo general, y específico, pero, es enfocado al diseño como tal, ¿listo? Se me había olvidado, les he dicho ese pequeño detalle, si no lo hicieron, no se preocupen, igual tienen esta semana para trabajarlo, pero lo debe llevar, muchachos, es importante. Bueno, entonces miramos lo de Kevin, vamos a mover esto para acá, listo, entonces, tabla de contenido, pues listo, que es entendible, porque apenas está empezando, muy bien, pero, ok, ya este, este, este objetivo tanto general, como específicos, van, digámoslo así, como, como, como le llamo yo, como referenciados al diseño, listo, al diseño, de igual, no debería ser el mismo que está en el preanálisis, porque obviamente, el objetivo general, y el específico, para el preanálisis, es diferente al del diseño, ¿cierto? Ah, bueno, aquí yo, que Kevin mandó una información, diseño, a ver, entonces vamos a, vamos a darle un orden a eso, entonces, nos faltaría de aquí, la introducción, ¿cierto? pero la introducción, enfocada al diseño, al diseño, ¿listo? al diseño, entonces, esta parte, esta parte, habría que mover de acá, pues, para que se vaya, aquí sería una introducción, primero, pues, una introducción, y, ya esto, y ya, pues, en una hoja aparte, o sea, los objetivos, pueden ir en una, en una hoja aparte, los objetivos, y ya esta parte, da una hoja aparte, separadito, ¿cierto? De ahí, quedaríamos bien por este lado, ¿sí o no? Listo, entonces, vamos a mirar, ah, miren aquí los tipos, vean, listo, entonces, viendo aquí, lo que Kevin nos envió, veo que están trabajando, con cuatro tablas, están trabajando con solo cuatro tablas, Kevin, no más, Bueno, pero entonces, mi sugerencia, de pronto, que, por lo menos, pues, por lo menos, se, se, se dediquen como un poquito más en el tiempo, para definir la base de datos, porque, pues, no, eso es lo que le ayuda, a tener ese alcance, de la base de datos como tal, pues, es como importante, bueno, esa información, como yo igual no, como yo les estaba diciendo, ahorita no la tenía, pues, nunca la habíamos trabajado, pues, yo la veo bien, o sea, la veo bien en el sentido de que, no, no se tenía, pues, como ese tipo de información, por lo menos, yo no tenía, pues, un detalle, digamos, de una, de una actividad que tuviera ese tipo de, de, de bases de datos, pero, si, sería bueno, no colocar esto, por lo menos, esta parte, yo creo que sería, tener definidas las tablas, y tenerla definida la estructura, que sería básicamente esta, es decir, aquí, aquí, esos son registros, ¿cierto? solamente sería definir los campos, no más, esa es como la, la, como la idea para, porque es que, en los diseños, no se tienen información, ya de la base de datos, ¿cierto? aunque en el caso de ustedes, ya la tienen, pero en el diseño, no se debería de tener, solamente es estructuras, ¿listo? Importante, entonces, que si se sienten, de pronto, a mirar, la información de la tabla, o de las tablas, que requieren realmente, en el proyecto, para que así, pues, tengan ya, digamos, que tengan un panorama definido, de qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a trabajar, todo eso, pues, como tal, entonces, esa sería como la recomendación, esto está muy bien, pero, traten de tenerlo, bueno, aquí yo veo, pues, que está, esta es la clave, esta es la, el nombre de la tabla, está la clave, como tal, de la, de la tabla, o sea, la clave primaria, por decirlo así, pues, como tal, y este es el, como el, como el, como lo que le está asociando, digamos, así al, a ese ID, como quien dice, eh, a ver, yo miro algo, categorías, group ID, category ID, si vean los dos, ajá, sí, así es, y de hecho, aquí eso tiene como el, como el, es que esto, esto, por ejemplo, esto lo que llaman, lo llaman como algo parecido a un libro, o sea, eso es como, como si fuese un libro, y que entonces el libro, tiene unos, unos capítulos, y cada capítulo tiene, tiene pues unos, unos, como unos subtítulos, por decirlo así, entonces, la, las bases de datos nos relacionan, van como muy semejante a esa estructura de, de, de bases de datos, pero, o sea, como, como, como ustedes ven, pues, si es un poco, en cierto modo, es un poco diferente, eh, aunque, aunque cuando ya uno empieza a administrar esto, sí se encuentra con cosas muy parecidas, al SQL, ¿cierto? bueno, yo, yo esto lo veo pues, yo lo veo bien, ¿cierto? pero, de hecho, pues acá, que es lo que yo de pronto, no, no colocar esto, ¿cierto? tenemos que ver como no dejar esa información, porque esto ya es información, que ya más fácil dejar esta parte, es así la que aplica mucho, y, eh, esa información como tal, pero, pues, no con pantalla, sino escribiéndolo, ¿cierto? Para que quede, pues, por lo menos allí, bien por ese lado. Yo creo que es como lo único, te doy una pregunta, en Dynamo no te muestra el detalle de esta, o él te mandas directamente aquí a la información que está acá abajo, o sea, él no te da un detalle de este, de esta tabla como tal, sí, o sea, que en vez de colocar información, porque esos son registros, es colocar el detalle de esa tabla como tal, que te tiene en Dynamo, en Dynamo sé que hay una parte donde muestra, eh, mucha información de, de esa colección como tal, entonces, ajá, sí, sería eso lo que necesitamos, y mirar que, si eso tiene, por ejemplo, segmentado, si es un tipo de dato, booleano, entero, decimal, porque creo, casalones es donde está, sanonestimar, creo que eso también lo definen allí, para que él sepa qué, qué tipo de dato va a manejar, que sería colocar esa información, listo. No, pero muy bien, muy bien, la verdad, la iniciativa acá que, pues, veo aquí, muy bien, entonces, tema aquí para tener en cuenta, temas, el primero, vamos a estructurar el tema de la base de datos, para que, en tu caso, que es particular, pues, manejar esa información, que es referente a bases de datos no relacionales, lo segundo, es tener en cuenta una introducción, y tanto el objetivo, general como específico, enfocados al diseño del sistema, al diseño, o sea, que aquí se genera otro objetivo, que tenga lo mismo, pero van enfocado al diseño, listo, lo mismo aquí en los específicos, recuerden que en los diseños, vamos a trabajar, modelos de bases de datos, que es lo que estamos diseñando, vamos a trabajar prototipos, no funcionales, vamos a trabajar, lo que corresponde a, diseños de entradas y salidas, para que les dé una idea, pues, de colocar al momento, pues, en los específicos, colocar información, eso es lo principal que vamos a hacer, en esta, en esta guía, adicionar el documento del usuario, que es otro documento, pero que se enfoca al tema, ya del diseño como tal, o sea, todo lo que les acabo de decir, enfocado al diseño, ¿cierto? Ya para la estructura de la base de datos, y todo esto, pues, se apoya uno, de lo que ustedes hicieron en el preanálisis, ¿sí o no? En los requerimientos funcionales, entonces, ahí, aplica esa parte como tal. No sé si tienen dudas, muchachos, tienen inquietudes, si así es claro, pero muy bien, esa, esa parte, Kevin, muy bien, a verlo. Bueno, sigamos entonces, por acá, muchachos. ¿Quién más desea enviar el archivo? Muchachos, ¿quién lo va a enviar? ¿Quién más desea enviar el archivo? Muchas gracias, muchas gracias. 勿ickets y las nada estan silencio. Muchas gracias. 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 Bueno, si no, lo hacemos en orden de participantes. Están conectados. El equipo de Cristian. Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Profe. Ah, bueno. No, ya, ya. Ah, ya lo... Ah, bueno. ¿Quién iba a hablar? ¿Santiago? ¿O quién? Sí, señor. Cuéntame, Santi. ¿Será? Ya te lo vamos a mandar. O si quieres... No, mándalo, mándalo de una vez. Sale tranquilo. Dale, te lo podemos enviar por WhatsApp. Permítame, entonces... Yo ahora por acá el WhatsApp. En un segundito, por favor. Déjame un segundito, por favor, muchachos. Mándalo, mándalo de todas formas, Santiago. Pero si lo pueden enviar al correo... Ah, bueno, no, no, no importa. Igual lo deben de subir, pues, a la plataforma. No importa, no importa. No hay problema. Listo. Aquí, yo ahora por aquí el WhatsApp web. Dame un momento, por favor. Por favor. Eh... Gracias. Listo, por aquí lo acabo de recibir. Bueno, entonces viendo por aquí el archivo. O sea, se hace una pregunta. ¿Ustedes no han hecho todavía la parte del documento en sí? O sea, ¿no han llevado eso a documentos todavía? Exacto, no. Únicamente pues generamos las tablas, las normalizamos y creamos este diagrama. En el momento. Listo, ni problema, ni problema muchachos. Bueno. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, recuerden que cada tabla de estas, eso es una estructura, pero cada tabla de esas lleva pues obviamente la información de con qué campo, con qué tabla están relacionadas, pues esta tabla, cuáles son los campos claves acá, ¿cierto? Que van como a un ladito. Ahorita tenemos el documento para que se acuerden. Y va la descripción de la tabla, ¿cierto? La descripción es como, por ejemplo, si yo tengo una tabla de categorías de producto, entonces yo le podría decir, TBL categoría, entonces, descripción, tabla que permite almacenar la información de las categorías, de los productos que se estaban registrando en la base de datos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sería ese detalle, ¿cierto? Y el nombre de la base de datos, como ustedes la van a llamar. Pero esto es muy importante realmente. Vamos a mirar. Entonces, yo aquí veo que se llama BDP, que es la base de datos. Y TBL mascotas, que es como la tabla que tienen aquí referenciada en este caso. ¿Listo? Sí. Tienen por acá los campos. Entonces, si tienen un campo de ID mascota, se supone que eso va a ser el registro de todas las mascotas. Ah, perfecto. Una tabla de solo mascota. Muy bien. Parece muy bien. Género. Por sexo en este caso, tamaño 1. Barchar. Ok. Tamaño mascota. Nombre. Ah, ok. Aquí tienen la campo clave. Y demás cosas que es este. Relaciones entre tablas, TBL, CIT y CBL, USUAR. Listo. Eso está muy bien. Solo que veo que falta lo de la descripción. Pero importante, para no olvidar, pues, obviamente, vamos a buscar. Ahí yo miro esto. Entonces, según acá, pues, relaciones entre tablas, sería más o menos esto, mira. Por ejemplo, este es el campo primario, este, este es el campo primario, ¿cierto? De, de este, de esa tabla. De esa tabla, ¿cierto? Y el bar relacionado, como clave foránea, a este campo de ID de factura, detalle orden, ¿sí o no? O sea, que por aquí más abajo, debe haber una tabla que se llama detalle orden. Vamos a ver, dalo aquí. Y aquí también tendría que estar, esa misma, el campo aquí, que es primario, que es aquí primario, debería ir, bueno, aquí es, sí, sería, ID de orden, ID de facturación, entonces, acá iría, ID de facturación, detalle, ¿cierto? En ese caso, con el PK, de por allá de la facturación, en ese caso, como tal, ¿cierto? Y aquí está el ID del empleado, quien hace la venta, o el que atiende para la persona, con la clave primaria, del campo de empleado, empleados, ¿sí o no? Más o menos sería eso. Entonces, mira, que aunque hay unas preguntas, se repite, pero realmente la repetición, hace referencia a qué, hace referencia a qué, en una parte, es el clave primaria, que no trae la clave foránea, se hace sucesivamente, ¿cierto? Pero el detalle que yo veo acá, muy bien, o sea, por lo menos aquí hicieron ya la parte del modelo, esto gasta mucho tiempo, recuerden muchachos, colocar el diagrama de GAN, también en ese, en ese documento, y va marcando los días que están trabajando, le da esta parte del diseño también, así como hicieron con el preanálisis, ¿cierto? Igual. Listo. Esta es la de este tipo servicio, entonces, I de servicio, nombre de servicio, tipo consulta. ¿Esto qué tipo, qué significa esto? ¿Qué es este campo de servicio? Este campo de tipo consulta es PES, ¿qué es esto? Profesor, si no crees que, en la tabla de servicios, están las consultas, y están las peluquerías, ¿cierto? Pero las consultas, no sé si se recuerda, que en el documento que nosotros le enviamos, hay varios tipos de consultas, ¿como cuáles? Consulta dermatológica, consulta especializada, consulta ortopédica, ¿cierto? Entonces, digamos que creamos una tabla aparte, con el tipo de consultas, ese es como el tipo de consulta que existe, porque como son varios. O sea que hay una tabla llamada tipo consulta. Sí, señor. Pero entonces, si hay una tabla, aquí no debería de ser alfanumérico. Aquí debería ser también numérico, porque se supone que este va a ser la clave foránea, en esta tabla, y en la otra tabla, ella va a ser primaria, para escoger el tipo de servicio, el tipo de consulta, perdón. Yo quiero mirar dónde está esa tabla. ¿Es esta? ¿Es esta como tal? ¿Tipo servicio? Sí, ¿es esta? ¿O es otra diferente? Profe, no, es otra diferente. Listo, ¿por qué le digo que...? Profe, ahí tenemos un error. Bueno, esa, esa, como tal, se puede ignorar, porque, bueno, esa tabla, la tenemos duplicada por acá, ¿Esta no? Sí, esa, esa que estamos mirando, se puede, se puede ignorar en ese momento. ¿Seguro? En realidad, esa no va, esta tabla. Sino que la, se nos pasó, eh, borrar ese, ese segmento. Dicente, la ignoro, listo. Es, miro, es tipo, servicios. Es así. Y de servicio, nombre, o sea, esos dos solamente. listo. Entonces, sigamos por acá. esta es, usuarios, van a tener, el ID de usuario, es un clave, una clave única, nombre, teléfono, una pregunta. Este, esta tabla es para qué? ¿Esta tabla es para qué? O sea, ya sea médica o de peluquería. Ok, ok, entonces, mes. Entonces, Sino que, digamos que ayer teníamos una duda. ¿Por qué? Porque, digamos que el programa que vamos a hacer es, va a ser como una tienda virtual, pues, en la cual, digamos, las personas que visiten puedan seleccionar los productos de la web. Entonces, ahí miramos que no era como muy necesario, pues, que un cliente para comprar eso hiciera un registro. Pero, ya cuando iban a agendar una cita, entonces, ahí sí se tenía que registrar. Entonces, más bien lo que decimos fue que se hiciera el registro, tanto para agendar las citas, como para, para comprar un producto. Porque si no, nos tocaba hacer como dos tablas de usuarios, y, pues, eso se nos iba como a generar en un, en un chicharro, entonces lo decimos hacer de esa forma. Ok, yo lo que hubiera, pues yo, yo, ojalá por mí, lo que yo hubiera pensado ahí sería que para, pues, si para la venta realmente no, no era necesario hacer la, hacer el registro, pues, no lo hubieran, no lo hubieran, pues, no lo pueden dejar que no haga registro, solamente para los, las ventas. Pero si ya es para un, para un tema de, de un servicio ya como, pues, puede ser peluquería y todas las cosas, que es un servicio, eh, ahí sí, porque como ellos no saben cuánto le van a cobrar, ahí sí requiere que se registren, y, pues, solamente para qué, para, para el tema de, de servicios. O sea, que el cliente, como tal, no va a necesitar, yo tengo que comprar, tengo que registrar mi información, bien. Sino que como tal, no, no es, no es como que el cliente se vaya a registrar, la información se va a guardar, pero lo que teníamos es porque, tenemos que guardar la información de, del, del pedido como tal, ¿cierto? Porque, hay, hay una tabla, bueno, hay una opción ahí, que es detalle, pedido, si no estoy mal, o. Sí, yo creo que la hay por ahí abajo. Ah, bueno, entonces, listo, o sea, que esta tabla, esta tabla sirve para dos cosas, para la venta, y para los servicios. Correcto. Bueno. Déjenme, yo sigo mirando por acá. Entonces, ustedes están pidiendo, nombre, teléfono, teléfono alterno, si tiene dos, muy bien. Y no le pide celular, o eso está deducido aquí en teléfono. Sí, ahí, lo tenemos como, para ambos. Ok. Bueno, la gente ya ni usa teléfono, la gente ya, puro celular, pero bueno. Entonces, esto queda aquí, como obligatorio, este es opcional, la dirección es importante, el correo no es tan importante. Ok. Solo me piden esta información. Listo. Esta información debe ir relacionada con mascotas, se supone. O debe haber una tabla, porque una persona puede tener, una o muchas mascotas. Y una mascota, solamente le pertenece a un propietario. Ajá. Entonces aquí debería estar esa relación. Ah, sí, señor. Pero muchachos, ojo que yo estoy viendo algo acá. Si ustedes acá, ah, ok, ok. Aquí dice numérico entero, de 20. Muy bien. Este campo, o por lo menos el tipo de dato, debe ir especificado acá. Muy bien. Pero ojo, ah, no acá. Pero ojo que acá yo estoy viendo algo raro. Miren. Listo. Listo, profe. Ah, listo, profe. Yo lo vamos a corregir. Sí, recuerden que aquí si ustedes, en la tabla, porque esta es la tabla principal, si está definido así, se tiene que llevar, en las relaciones donde yo lo tenga que colocar, tiene que ir con el mismo tipo de dato. Igualito. Listo. Muy bien. Pero muchachos, muy bien ahí. Vamos bien, vamos muy bien. Y, muy bien acá, que va contra el usuario, aquí está el usuario, va mascota, eso. Esa es la relación. Muy bien. Acuérdenme pues que la colocan en la estructura, que les mostré ahorita el documento, pero muy bien por el momento ahí. Listo. Esto es factura, entonces facturas tiene, y de factura, y de usuario. Sí, también tenemos que corregir ese campo, profe. Así es. Valor neto. Una pregunta, ¿y usted no, no le, no le es necesario guardar la fecha de la compra? ¿O eso no es necesario? Si una persona va y me dice, eh, yo compré un producto, y no sabemos cuándo lo compró. ¿Ustedes cómo saben que sí lo compró, y que sí, que fue una compra vigente? ¿Cómo saben ustedes eso? Cierto, pero bien, no, no lo tuvimos en cuenta. Bueno, pero no importa, ahí vamos mirando, y vamos corrigiendo ahí de todas maneras. Entonces, en una factura, muchachos, sí, va esto, muy bien, el día de la factura, el quien lo compra, no es necesario colocar más información de quien lo compra, porque para eso está la relación, precisamente es por eso. aquí está la de factura, muy bien, valor neto, que es el valor total de lo que va a pagar, listo, esos tres, yo pienso, faltaría el de fecha, listo, sí, porque el detalle de la factura tiene que ir en otra tabla, ajá, entonces aquí, lo mismo, entonces, aquí ya no es necesario el tipo de usuario, no es necesario, ¿verdad? porque solamente va relacionado acá, pero el que sí es importante aquí es el ID de factura, muy bien, pero, 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 ojo con esto, este no puede ser o te incrementarle aquí, debería de, debería de ir esto como que, como, una pregunta, ¿cómo sé que un campo es aquí? ¿Cómo sé que un campo es primario y foráneo? ¿Cómo se lo tiene referenciado ahí? Pues nosotros tenemos el campo, el campo clave, aquí, pues, aquí abajito de, de la columna de los campos, dice el campo clave, ahí abajito está la, la llave primaria. ¿En dónde, muchachos? No la veo. En la, en la misma columna de, de campo, ¿cierto? Al lado de relaciones. Aquí. O sea, campo clave, muy bien. Aquí campo clave, y aquí campo clave, no hay ninguno, pero entonces hay que quitar eso de acá. ¿Por qué razón? Porque ya hay de factura, en esta atrás no puede ser o te incrementar. Sí, profe, tienes razón. Acá sí le creo, pues, que lo pongan. Acá también. Acá también. Pero ya para la detalle, como tal, no va, no va a ser de factura, como, como autoincremental, porque ese, supone ya, iba a ser relacionado. Entonces, se va a hacer, su uno foráneo realmente. Listo. Pero muy bien. Muy bien ahí muchachos, sigamos mirando acá. Entonces, yo tengo la factura, uno, le compré cinco productos, tengo los ID de los productos, tengo las cantidades, y una pregunta, aunque aquí tengo el valor neto, que es lo que voy a pagar, ¿cuánto, cuánto es el, ah bueno, no es necesario, porque ya está relacionado aquí, ok. Y el producto tiene que tener por allá abajo, el precio. Sí. Ah, aquí está. Y valor netario. El valor netario. Muy bien. Muy bien muchachos, o sea que eso está, uno va hasta el momento. Vamos bien por ahí. Detallitos, pero muchachos, en general lo veo muy bien. También con ese detalle ahí. Listo, sigamos por acá. Entonces, tipo producto. Ustedes me pueden recordar que es lo de tipo producto. No recuerdo. El tipo producto sería como, digamos, si es alimentos, si es juguetería. Si es medicina, pues, cositas así como, un sector. Si es, son objetos, si son servicios, si son, eh, sí categorías, categorizarlo pues, para definirlo mejor. Ah, ok, yo sé, categorías. Como usted nos había dicho, pues, que, que, que eso había, era importante definirlo en la página web, entonces lo separamos por categorías, de tipo producto. Ok. Pero realmente, si serían dos tipos de categorías, porque yo tendría una categoría, por ejemplo, por ejemplo, yo puedo tener una categoría de, digamos, tipo de perros, gatos, eh, no sé, o el tipo de animales, ¿cierto? Realmente, eso se, ah. Pues, superinterrumpible. Nosotros lo tenemos definido, es como, digamos, eh, tipo de categoría, digamos, eh, eh, de medicina, o juguetes, o comida. Y ya tenemos otra, otra tabla que también es para tipo mascota. Sí, tenemos, en el momento pues, exacto. Una pregunta, esta tabla de, ¿dónde está? Ay, se me perdió. Eh, tipo producto, si es así como ustedes me dicen, ¿por qué no tiene relación con tipo mascota entonces? ¿O no es necesario en ese caso? No, estaría más, estaría relacionadas con, ¿cuál producto como tal? Sí, al producto directamente. Ok. O sea, no está la dedicada a las mascotas, yo estoy la dedicada como, eh, a los, a las categorías que se le ofrecen a los animales. O sea, que según yo entiendo que lo que ustedes están proponiendo es que yo escojo, por ejemplo, alimentos y me voy a encontrar con todos los alimentos, digamos, de perros y gatos en una misma, en un mismo segmento. Correcto, profe. Exacto. Ah, o sea, no va a estar categorizado por animales, sino que va a ser todo mezclado. Es decir, la categoría en general va a ser esa, esa como tal, alimentos, medicina, yo qué sé, pues cosas así. profe, si no que de pronto si lo, si lo pones en el diagrama, eh, de pronto lo vemos un poquito mejor. Listo. En la, en la otra pestaña. Listo. Entonces me llamamos, me llamamos para allá. Entonces, yo aquí tengo ID tipo producto, y listo. Listo. Están los productos, entonces tengo el ID producto, sí, que es mental, ID tipo, producto, que supongo que está aquí arriba, o que aquí dice 5, y acá no puedo decir 20, y debe ser entero también. Listo. Pero ID. ID de mascota, que está por aquí, no, acá arriba, perdón, acá. Ok. nombre producto, descripción, valor unitario, dice que está relacionado con mascota. Pero no, no sería, no sería real esto, porque yo también tengo, tipo producto, mascota. Ok. Bueno, sí, 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 ahí está bien puesto. Listo. Eh, tipo de servicio, entonces, ID, nombre de servicio. Listo. Campos, citas. Ok. Y está en forma de pago. ID de forma de pago, forma de pago. ¿Cuáles son las formas de pago? ¿Crédito y de contado o qué? En este momento, lo tenemos controlado con tarjeta y efectivo. Ok. Sí, ya está. Tipo, entonces, esta es, citas, la mascota, y el servicio. Ojo con esto, esto no puede ser algo alfanomérico. Sí, señor. La fecha, la hora. Ellos solo necesitan especificar esa información y la observación de lo que, lo que le pasa a la mascota, ¿cierto? Me imagino yo que... Sí, profe. Mascota, tipo de servicio. Tipo de servicios. Bueno, listo, por ese lado. Bien, por ese lado. tengan en cuenta los detalles a corregir. Miremos el diagrama. Bueno, no entiendo por qué se ve así. Sí. entonces vamos a... ¿Ese alcanza? Mira, lo viene ahí. Sí. Como borrocito, no sé. O yo estoy mal de la vista. Bueno, entonces dice así, tipo productos, tipo, teleproductos. Entonces tengo, ¿esto qué? Tipo producto, entero. Tampi, tipo producto. Tipo de producto. Sí, yo cada vez que veo algo así, me imagino la interfaz ya funcional. O sea, ¿cómo, cómo me la imagino yo pues funcionalmente hablando? Entonces, ustedes me dicen, hay que yo como producto, tengo en cuenta el tipo de producto, tipo de mascota, el detalle, ok, sí, porque para tener el detalle del producto, la mascota, sí, importante, sí, es una... Muchachos, pero ¿sabe qué? Creo que puede faltar aquí. Yo creería, yo creería, a ver, yo veo, yo voy a ver el producto, la mascota. No, mentira, sí está bien, sí la veo bien. Tiene que estar mirando otra cosita, pero listo. Entonces, yo voy a tener allí la plataforma, escoger el tipo de producto, y en ella voy a encontrar los tipos de mascotas, de acuerdo al tipo de producto que yo haya seleccionado previamente. Sí, voy a ver el producto. Voy a ver su precio, su descripción, su nombre, muy bien. Y si es para perro, para gato, pues me imagino yo que le va a aparecer así al usuario en ese caso. Si yo deseo comprar, si yo deseo comprar, entonces voy a tener una factura, donde va a tener mi nombre, va a tener lo que voy a pagar, y si voy a comprar varios productos, tengo un detalle, el cual voy a tener, el y el producto que estoy escogiendo, que me carga la información de acá, obviamente, y la cantidad que voy a comprar, y si voy, por ejemplo, voy a, pues para saber cuánto voy a pagar, eso ustedes lo consultan aquí, en la tabla de valor unitario, y la trae aquí automáticamente, muy bien. Entonces, con el día del producto, yo traigo esa información. ¿Qué veo de pronto? No sé si es importante, o no sé si ustedes lo tienen visionado así. A medida que yo compro, o sea, yo selecciono el producto, él me va a mostrar en vivo y en directo, cuánto voy a pagar por ese producto, ¿cierto? Pero eso usted no lo guarda, usted guarda solamente el total, ¿cierto? Sí, ahí guardamos el total, en la factura como tal. Muy bien. Luego, tiene aquí la forma de pago, que la va a escoger si es, si es, tarjeta, tarjeta, exacto, tarjeta en efectivo. Muy bien, aquí. Y luego, lo que me carga la información del usuario, porque aquí es cuidar al usuario, en caso de que necesite más información, la traigo desde acá. Listo. El usuario, pues, cuando va a registrarse, tiene que tener en cuenta, el nombre, ok, muy bien. Listo. Para la cita, entonces necesito, la información de la mascota. Listo. Necesito, el tipo de servicio que van a escoger. Y necesito. Ya si es una consulta especializada, ahí sí tendríamos que especificar, qué tipo de consulta especializada es cierto. Entonces, por eso se va a esta otra tabla. O sea, qué tipo de servicio. Pero entonces, no debería apuntar acá, debería apuntar esa acá realmente. ¿Qué tipo de servicio o es un servicio como tal? No, dermatología es una consulta especializada, ¿cierto? Entonces, tipo de servicio es consulta especializada. Y ya, eh, hay otro desplegable, de cuando escogen con consulta especializada, que ya sería dermatología, o. O sea, por ejemplo, imagínense que, que son dos categorías, que es como cuando se va a una APS, por ejemplo, que hay una consulta general con el médico, y van a dar los síntomas. Es algo como más universal. No van a algo específico, sino algo universal. Y eso usted, ni tú necesitas para los ojos, odontología, pues ya es como, se van a entender como otro nivel, por decirlo así. Ok. O sea, de que yo esto lo puedo hacer mejor como países y ciudades. Yo escogo Colombia, y me cargo aquí la ciudad de Colombia. Yo escogo aquí otro país, y me cargo la ciudad de esos países. Es más o menos así. Sí, exacto. Ok, muchachos, muy bien. Pues yo lo veo muy bien. Yo veo que la otra información que ustedes han puesto, es que emisión, visión, pues eso es muy informativo. Eso no tiene nada que ver con base de datos. Muy bien por ese lado. Yo tengo una simple pregunta. Y creo que no la estoy encontrando acá. ¿Dónde yo como administrador veo el detalle del pedido que yo haya hecho cuando se haya generado esta factura? O yo ya la haya procesado. El usuario del lado del negocio, ¿cómo ve qué producto le están comprando? Y si ese producto ya fue despachado, si no fue despachado, o si esa factura no fue cancelada, si fue cancelada, porque puede pasar también. ¿Cuánto tiempo ustedes le van a permitir que la persona haga efectivo este pedido? Si me hago entender esos detalles. Ok, profe. Entonces sería como ponerlo en ciertos campos de detalle para la factura como tal, pero no en detalle de factura, sino en factura, como ponerle como campo de entregado o cancelado. El estado de la compra. Exacto, estado de observaciones. Exacto. Yo vería más como, pues yo, para no tocar eso, porque eso sería información puntual de la compra. Una tal aparte que más le dé, por ejemplo, estado pedido. Entonces ya ahí tendría el idea de la factura, la fecha de entrega, y yo no sé, un estado o algo así. Que cuando ya lo despachen, que diga para despachado, eso se cambia aquí el estado, que ya diga que el producto ya fue despachado, pues por parte de esa factura. O, si no lo ven complicado, manejarlo aquí en factura, pues lo agregan aquí como un campo que diga pendiente, un estado de despacho. El momento en que lo compren, sea pendiente. Cuando ya se le entregue el producto, siga despachado o entregado, no sé. O algo que a mí como administrador me diga que ese producto ya se entregó y ya tengo la plata, por decirlo así de esta forma. ¿Cierto? Eso, pero yo tenía una pregunta. Tú nos mencionabas ahorita como que, no sé si entendí bien, como que los campos clave no pueden ser tipo barchar, tienen que ser numéricos. ¿Sabes por qué te decía que no tienen, deberían de ser numéricos para este escenario? No, no es que, no es que en general pues las bases no tengan que tener solamente ID numéricos como, como únicos o que no puede ser barchar, no, también puede ser barchar. Pero lo que pasa es que por ejemplo acá, que voy a demostrar ahorita, por ejemplo, yo acá veo ID mascota como numérico. Está autoincremental, es decir, a ustedes no les interesa qué código le van a colocar a la mascota, el sistema se la va a colocar automáticamente. ¿Cierto? Pero entonces yo iría por acá. ¿El ID usuario que era el que teníamos como alfanumérico? Mira que aquí ustedes tienen ID usuario como numérico, ¿cierto? Pasa lo mismo, o sea, se pueden registrar muchos clientes a la base de datos, pero ustedes acá me están colocando alfanumérico, o sea, no tiene una relación. No, pero entonces ahí no importa si lo ponemos alfanumérico o numérico, pero tiene que estar concordando las tablas. Sí, exactamente, pero importante un detalle adicional ahí. Si lo van a cambiar a, por ejemplo, alfanumérico o barchar, si es autonumérico, si es numérico, él puede ser autoincrementable, no hay problema. Si ustedes van a colocar el campo de usuario, vamos a suponer aquí, que este va a ser un alfanumérico, ya no puede ser autoincremental, por lo tanto, por lo tanto, el usuario tiene que manejar esa información por sí mismo. Sí, entonces, ahí lo habíamos pensado, sino que no sé por qué no nos dimos cuenta de eso, pero sí, lo habíamos pensado que pusiera su documento de identidad, por eso lo pusimos alfanumérico. No, y es verdad, mejor que use la cédula, desde mi punto de vista, si es el ID de usuario, para mí la cédula, pues, más ministro, más fácil un cliente con su cédula, pues, yo sé que eso, entre comillas, solamente pasa en Colombia, eso nunca se va a repetir, pues, aquí en Colombia sí se repiten las cédulas casualmente, pero, bueno, suponiéndole escenario feliz, eso no se repetiría, por lo tanto, sí puede ser un alfanumérico, o, pues, manejar la cédula como un entero, pues, es que una cédula realmente sí es un entero, pero no es autoincrementable, ¿cierto? Yo no les discutí eso a los muchachos, porque, pues, uno sí puede tener el ID de usuario, o sea, ¿cuál es su nombre, su apellido, yo lo tendría en cuenta como que, como que el teléfono, pues, da la referencia, de hecho, de hecho, en algunas partes, que por ejemplo, yo tengo dos mascotas y yo las llevo y me preguntan, ¿cuál es su cédula? Me preguntan, ¿es la cédula? Ya, y ahí encuentran toda la información, mira, usted tiene dos perros, ¿cómo se llama este perro? Ah, se llama Talaz, y aquí está, lo aquí, ya, se lo identifican ahí mismo con la cédula. En otras partes, te dicen, ¿cuál es el número de celular? Dicen, es por el celular, porque como entre comillas tampoco se repite, entonces, sería como un ID, como un ID para el cliente, el número de celular. Pero, como les digo, esas son formas y maneras que han hecho este tipo de cosas en algún negocio, ¿cierto? Por decirlo así, de esa forma. Bueno, muchachos, dictamen de esto, muy bien, o sea, a pesar de que, pues, hay cosas por mejorar, pero en general, lo veo muy bien, muchachos. Se nota, se nota que analizaron muy bien, tuvieron en cuenta el tema de lo que corresponde a la cardinalidad, eso es muy importante. Y esto es para todos los que están conectados en este momento. Recuerden que cuando yo tengo una cardinalidad de muchos a muchos, ¿qué pasa allí, muchachos? A la cédula. muchachos. Ajá. Hay que romper esa cardinalidad y crear una tabla que vincule las dos para que quede uno a muchos y de uno a muchos. y esa va a tener solamente, ¿qué? Puros, puros ID de las dos tablas, es simplemente eso, ¿cierto? Pero en general, muchachos, muy bien, o sea, muy bien. Me gusta la sustentación de ustedes que me explicaron algunas cosas que no entendía del modelo. Ya lo que hay que hacer es llevar esto al Word, hay que llevarlo bien, o sea, eso hay que tratar de acotarle muchos espacios para que les quepa en el Word, porque debe estar en el Word, listo. Yo te pregunto, digamos, en eso que lo hicimos en Wordbench, ¿hay alguna opción ahí que la verdad no supe cómo hacerlo para que me muestre solamente los, el diagrama sin ese fondo cuadriculado y en mejor calidad? Porque ahí lo que hice fue un recorte, por eso tal vez se ve más bien borroso. Pues mira, yo no sé cómo, pero yo busco. Mira, por ejemplo, MySQL Wordbench cómo exportar un modelo. Vamos a mirar esto. Yo no sé cómo se hace eso. No, no tengo idea cómo se hace. Profe. Hola. Tengo una pregunta, sino que es que cuando estábamos colocando como los tipos de datos, pues yo anteriormente había manejado Wordbench y me aparecía una opción, pero no sé si como tal en bases de datos se maneja el tipo de datos string o es varchar. Es varchar. Ajá. Varchar es el texto de la base de datos. Sí, puede ser varchar o puede ser un text directamente. Hombre, la verdad, la verdad, no sé, pero pues habría que que buscar bien. que buscar porque debe de haber una forma, ¿cierto? Mira, save my SQL database diagrams as an image. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar este, a ver. O sea, yo nunca lo, nunca lo llegué a exportar. Como yo, ¿qué hago? Por ejemplo, yo, sí, le saco el pantallacito, pero sí, alcanzo al trato de que se vea todo completo. que inclusive a veces es un chicharrón, pero sí se puede. Yo lo he hecho, pues, pero sí, es complicado, pero se puede. Pero, viendo por aquí esto, mira que aquí dice, eh, Debe Force Studio para MySQL tiene un diseñador de bases de datos funcional que permite construir y ver la estructura de la base de datos usando los diagramas. Tú puedes leer más acerca de este artículo, en este artículo, aquí. El diseñador de bases de datos también puedes guardar un diagrama de bases de datos MySQL como una imagen. Eh, guardando un diagrama de bases de datos como una imagen. Para salvar un diagrama de bases de datos como una imagen, eh, realice los siguientes pasos. Haga clic derecho sobre el diagrama y seleccione exportar a imagen. Mira lo que está diciendo ahí. Escoja uno de las siguientes, sí, escoja uno de los formatos de imágenes la cual tú quieres guardar el diagrama o tu diagrama pues, pues aquí ya te dicen pues más o menos ahí, ah, mira que sí, tiene muchos. ¿Cierto? Pues veo ahí que tiene varios formatos. Pero esto si es Wordbench o no es Wordbench, eh, sí, no, es una Wordbench. Es. Pareciera, no sé, no sé si sea Wordbench como tal. Es que. Bueno, mira que es, me dice cuál es el diagrama, me imagino yo que es eso. Sí, tengo que buscarlo bien porque busqué y busqué la forma para exportar y no me, no me da, no la encontré. Sí. Ahorita mismo no la encuentro pero, sí, después sigo mirando. No, sí, sería más o menos eso. La otra es intentar, eh, intentar, o sea, una vez yo estaba haciendo algo del SENA, que había que hacer un, nada más, modelo de hacer datos, eso me quedó gigante, mucho. Se le cuento que yo tuve que empezar a, a recoger esto más para acá, que me seguirá pues la relación obviamente, como para arriba, mover esto para que me quedara así. Ese también, esto lo subí un poquito más. A la final me quedó todo como todo compacto y se entendía pero siempre me gastó tiempo hacer esa adecuación y eso haya que colocarlo en el, en el documento de Word. Otra cosa, no se limiten a que tiene que ser vertical, no, coloquen esa hoja solamente, esa página como horizontal y las otras siguen manteniendo como vertical. Entonces también es otra forma. ¿Qué tienen maneras realmente para, para hacer esa parte? Pero en general muchachos, muy bien, o sea, veo pues como buen trabajo aquí con esto y veo pues como la dedicación aquí con esto. Entonces, resumen de lo que les falta. Esto, esta parte como tal, llevarla a esta estructura, ¿cierto? O sea, que quede por lo menos así detallada y especificada porque así se entiende, así se entiende más obviamente, ¿cierto? Ese es un ejemplo. El otro puede ser, por ejemplo, que se pueden basar que también me pareció muy fácil. Ya les voy a, creo que era este. Sí, nos basamos en, en uno de los ejemplos que mostraste la vez pasada. Sí. Pero en ese ejemplo de la vez pasada solamente nos faltó como poner el detalle de la, de la tabla. Ah, bueno, sí es importante. Mira, por ejemplo, acá hay otro. Acá hay otro. Sí es importante la descripción de la tabla porque eso dice qué va a ser la tabla como tal. ¿Cierto? O sea, todo eso se pregunta es con qué fin, la fecha de la creación, cuándo se creó esa, esa estructura como tal de diseño. Creo que que tan, Qué tan importante, bueno, qué tan fundamental es como poner la clave foránea. Es que piensen en lo siguiente, piensen que ustedes hagan de cuenta un escenario que puede suceder. Ustedes son los encargados de diseñar el, todo este modelo, pero ustedes no lo van a desarrollar, ustedes tienen que entregar a otra persona que son los que van a desarrollar. ¿De dónde creen ustedes que ellos van a poder apegarse para poder hacer la estructura del documento? Ok. Entonces, ellos van a mirar, ah, bueno, él me dice aquí que eso es foráneo, ah, perfecto. Ya saben que ese foráneo tiene que ir relacionado, miren aquí, ah, bueno, esta es la relación, va con esta de producto. Entonces, toda esa, toda esa, toda esa información les va a servir a otra persona, en el caso que ustedes no sean los que vayan a desarrollar, por ejemplo, y les va a ayudar mucho a contextualizar y saber qué es lo que ustedes están proponiendo, lo que están modelando, lo que les están diciendo que esa es la solución. El desarrollador, que digamos, digamos, en el caso de lo que no sea ustedes, sino que sea otra persona, por ejemplo, no le va a preguntar nada a ustedes. ¿Por qué? Porque ya tienen todo ahí documentado y es mejor. Entonces, el día de mañana que hay un problema, dice, vení, venga, programador, venga, usted no hizo esto y aquí está documentado. ¿A quién va a ser la culpa? Pues para el programador. Ay, sí, se me olvidó. No hay olvido, es que ya está documentado. Pero si usted diseña mal, ¿qué va a decir el programador? Ah, no, yo hice lo que usted me está y no quisiera. Entonces, claro, él se va a pegar a la documentación y ustedes tienen que tener esa documentación muy detallada. Por eso es que es ese tipo de cosas. Vale, vale. Pero es por ese lado. O sea, obviamente acá el escenario es que ustedes lo van a desarrollar, pero ojo que esto siempre hay lo siguiente. Siempre hay un equipo de analistas de requerimientos. Hay un equipo que son los de diseño, que es lo que estamos haciendo. Diseñan todo, lo de la base de datos, todo. Hay otro equipo que son el grupo de programadores. Hay otro equipo que es el equipo de las pruebas. Verifica que lo que hicieron los programadores y lo que alcanzaron a documentar en el requerimiento del preanálisis. Y en el análisis y diseño sí se encuentra, o sea, sí está todo como lo pidieron. Y ya hay un equipo que implementa o instala esta solución. Digamos que a hoy ya casi no se lleva ese mismo modelo, pero sí se lleva los mismos conceptos. O sea que hay un equipo que genera los requerimientos que son los usuarios. Hay otro equipo que son los que digamos entienden la necesidad y trabajan con la gente de pruebas para saber qué es lo que ellos el usuario quiere. Entonces ya saben qué es lo que van a evaluar. O sea, es el mismo, los mismos requerimientos, toda esa misma estructura, pero en este caso ya es con metodologías ágiles y todas esas cosas pues que manejan actualmente, pero sí se maneja todavía ese tipo de digamos de responsabilidades, por decirlo así. Entonces, para el usuario por ejemplo es sumamente importante ser claro con un requerimiento y tener todo un alcance tan bien definido. O sea, ya hoy por ejemplo yo les he pintado a ustedes el escenario de que un usuario no sabía nada, ¿cierto? Digo, ustedes son los que agarran la idea. Precisamente digamos que el enfoque de este proyecto fue así. Muchachos, pero hoy en día la verdad, la verdad, les digo un secreto, ya las empresas no están buscando personas que no sepan nada, necesitan las personas que les llaman por ejemplo dueños de producto, así le llaman el cargo, dueños de producto y ellos son los que tienen que decir con todo el detalle del mundo qué es lo que esperan de una entrega por parte del equipo de desarrollo. O sea, tiene que ser tan detallado de decir, vea, yo necesito que eso sea así, 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 muestran las pantallas de cómo se tiene que ver, muestran los colores, muestran todo, 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 todo. Eso lo hace un dueño de producto y ese tiene que tener tan claro todo lo que tiene que hacer el equipo de desarrollo. Haga de cuenta que ese dueño de producto hace lo que ustedes están haciendo en este momento. Eso lo hace un dueño de producto realmente. Ya no programa porque para eso hay un equipo de desarrollo pero les tienen que entregar toda esa minucia detalladita, masticada, eso tiene que verse así, con todos los escenarios, todo posible, o sea, todo, todo. Y ya lo del equipo de desarrollo, el equipo de pruebas se encarga de qué, de que esa vaina se haga lo que tiene que hacer y que lo haga como el usuario específico. Entonces, sí es importante. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes muchachos es un escenario donde el usuario no sabe nada, nada, nada de, de, pues, de requerimientos, nada de eso, no. Simplemente diga qué necesita, para de contar. Porque no podemos exigirle que nos diga cuál es el diseño, la base de datos, cuáles son las pantallas, no, o sea, un usuario sí no llega hasta allá, ¿cierto? Pero, por eso son ustedes que están aprendiendo a hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Porque ustedes ya en esto están en el contexto de que un usuario finalmente no sabe nada, pues, entre comillas, ustedes de alguna u otra forma van a, van a, por ejemplo, a, a entender como, ¿cierto? Como todos estos, estos ítems, todos esos puntos y eso les va a dar como un contexto más. Al momento de hacer un desarrollo ya saben que tienen en cuenta pilas, cuál es el alcance, cuál es el requerimiento funcional, es que es lo no funcional, cuál es la base de datos, cómo vamos a armar esas cosas. Eso les va a dar a ustedes un contexto general de todo lo que, digamos, se conoce a nivel de un desarrollo. Entonces, sí, por lo menos es importante que se documente porque uno en el peor de los casos puede que no sea el que vaya a desarrollar, sea otra persona. Entonces, esa otra persona tiene que entender si fueras vos el que voy a desarrollar en ese caso. Vale, vale. ¿Cierto? Ahí sería pues como la respuesta al llamado al detalle. Pero, muchachos, sí, o sea, bácese como algo así que aquí sí está muy bien documentado y por aquí al final, bueno, aquí no, aquí más arribita creo que lo vi. Es esto, pues este es el modelo de entidad-relación que es lo que ustedes tienen pues allá abajo, ¿cierto? Y esta es la estructura lógica que simplemente son nombre de tabla o entidades y los campos sin tipos de datos y nada. Así como está, esta es la estructura lógica solamente. Eso. Y la cardinalidad, pues, yo creo que sería que sería incluida esto realmente yo no lo veo porque ya está aquí realmente desarrollado, pues ya hay cardinalidad, entonces, yo creo que con esto es más que suficiente. Siempre y cuando haya esta estructuración acá de cardinalidad, si no la hay, sí tocaría agregarlo porque, pues, son dos cosas diferentes. Claro. Pero aquí sí veo que están todas las dos cosas, está aquí esto se podría llamar modelo antirrelación y cardinalidad, entonces ya estaría en el caso de ustedes que veía acá en el diagrama, ya está aplicando las dos cosas, entonces generan un solo, de esas dos cosas que están acá, las combinan, ¿listo? que a ustedes les faltaría la estructura lógica que es esta, ya tienen esto, pues, solamente ya colocarla aquí y cardinalidad, ¿cierto? Y ya poner el detalle. Y ya puliré esta parte, puliré esta parte del diccionario, pero lo demás, bien muchachos, muy bien. Perfecto, profe. Listo, muchachos. Muchas gracias, profe. No, con mucho gusto y a ustedes por la actividad que hicieron. Jóvenes, ¿quién más desea? ¿Alguien se salió? Ah, no. ¿Quién más desea que se le revise lo que hicieron? Muchachos, vean, si ustedes no lo hicieron, no hay problema, no hay problema porque obviamente quedaría pendiente para la próxima semana. Lo que yo les recomiendo es que no se dejen acumular de actividades porque la otra semana viene una entrega muy, larga y temerosa. O sea, yo les estoy diciendo no con darles miedo sino que es para que ustedes pues vean por qué les estoy insistiendo, ¿cierto? Viene algo que se llama diseño de entradas y salidas y esa vaina es muy extensa. O sea, no es difícil, hay que diferenciar entre lo difícil y lo extenso. Cuando algo es difícil es que no sé cómo hacerlo, ¿cierto? No sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar, ahí sí es difícil. Pero cuando algo es extenso, tú ya sabes cómo arrancar, pero es que es muy largo la actividad. Entonces, ahí no es que se complique, sino que obviamente nos va a demorar más tiempo que pueda ejecutar. Entonces, ahí los tres o los dos integrantes del equipo deben estar muy sincronizados para que puedan entrar porque es una actividad muy extensa. Es fácil, realmente es muy, muy fácil. Lo complicado es que ustedes ya tienen que diseñar su aplicación, así sea en lápiz y papel. Pero para evitar hacerlo en lápiz y papel, yo les voy a compartir un programita que, pues, ¿cómo les llamo, cómo les digo para no decirle otra cosa diferente? La licencia nos la dieron por ahí en Google, entonces usted va a tener la posibilidad de usar este programa Cero Costos y es un programa que muchas empresas lo usan para temas de diseño de entradas y salidas que después les hablaré sobre el tema. Entonces, si no lo hicieron, no hay problema, les queda la próxima semana pendiente, pero recuerden que ya se acumula la actividad. Listo. Bueno, por aquí veo que Víctor mandó la actividad. Muy bien. Muchachos, denme, denme porfa cinco minuticos. Yo voy a tomar agüita, voy a buscar agüita y ya regreso. Listo. Esperan, voy a colocar esto en mute y ya regreso. Cinco minuticos, por favor. Gracias. 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 Bueno, yo tengo una duda. cuando hablamos de inventarios, no es importante la cantidad de producto que se está vendiendo. Sí, profe. Sí, profe. Lo que pasa es que pensamos que al poner, ahí no equivocamos porque es I de producto. Entonces, se supondría que ese I de producto trae eso. También hay que especificarlo ahí. Bueno. Esa sería la llave foránea. Bueno, sí, pero es que, bueno, yo tengo entendido que son dos tipos de cantidad, ¿cierto? Una es la cantidad de productos que, pues, digamos, están ingresando en el momento cuando yo compro el producto, yo como, pues, como dueño del negocio. Sí. Hay otra cantidad que cuando yo vendo el producto, por ejemplo, que veo que hay una venta, pero no veo detalles de la venta y todo eso. Esas cantidades, me las van a reflejar aquí en el inventario, pero realmente esas son las que yo he vendido. Entonces, lo que tú harías a nivel de desarrollo es que es confrontar si esta cantidad que está acá es, por ejemplo, mayor a la que está acá, quiere decir que todavía hay producto de existencia. Sí, 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 sí. En ese caso. Entonces, esa es una forma, o sea, esa es una manera, pero sí es importante que desde el inventario tú te identifiques cuántos productos de una categoría específica has vendido, pues, para saber si se están acabando o no se están acabando. Perfecto. Listo, listo. Por ese lado. Aquí en ventas, no veo algo que es lo que mostrábamos nosotros, que es el detalle de la venta, porque acá está el ID de la venta, bueno, ese sería el ID de la factura, pues, como tal. Exactamente, sí, sí. El ID de producto, pero si tú pones ID de producto, te estarías sesgando a decir que va a comprar o va a vender un solo producto. Yo creo que en una compra, pues, en una venta. Pueden haber varios productos. Claro. Entonces, como son varios, tienes que tener una tal aparte, que en ese caso sería como el detalle de la venta. O, como acabamos hablando, muchachos, no sé si te dices cuenta que acá tenía, mira, tienen factura, que tienen toda esa información. Que veo de pronto el tema de quien lo está comprando, ¿cierto? Es importante, pues, no sé si ustedes no necesitan registrar a la persona. Si no la necesitan, pues, listo, no es necesario. Sí, sí. Pero sí, sí. Pero sí, es importante que exista esta tabla que sea la del detalle como tal de la venta. Que tenga todos los productos que se ha comprado esa persona. Sí, sí. Exacto. En el caso que usted no vayan a manejar, pues, clientes, ¿cierto? Perfecto. Pues, lo demás, pues, bien. No sé, alguien, si de pronto el grupo tiene alguna duda o pregunta, o alguna sugerencia para el compañero. Ella no sé si alguien se la quiere decir. Bueno, aquí estamos aprendiendo. O sea, cualquiera puede dar un aporte. Puede decir, ve, yo creo que puede hacer esto. O sea, pues, lo importante aquí es que aprendamos, ¿cierto? Que no estamos para criticar, sino para aprender. Entonces, tienen toda la libertad de expresar alguna inquietud que tengan. Como tal. Listo. Entonces, sigamos. Entonces, la cardinalidad. Entonces... Por ejemplo, ahí, profe, ahí sí está la tabla que usted dice. Ya me acordé, por ejemplo, ahí está. Porque en la tabla de ventas con la que usted dice el inventario se genera de muchos a muchos. Y ahí se nos genera una tabla nueva. Que lo va a ver más abajo. Puedes saber aquí. Producto relacionado con categorías, sí. Producto relacionado con... Con inventarios. Sí. Producto relacionado con... La tabla de ventas que supone era esto. Ahí es donde se ve el detalle. Esa tabla que... Esa primera ahí es del detalle. De la venta. Sí. Sí, tienes razón. Yo estaría al detalle. Pero entonces falta especificarlo acá. Exactamente. Nos falta hacer esa tabla. Sino que primero hicimos la base... Estas tablas. Y por eso fue que se nos olvidó. Cuando ya hicimos la cardinalidad. Y lo hicimos el trabajo en el SQL. Ahí fue donde nos faltó terminar estas tablas. A ver, yo veo... A ver, yo veo algo. Más abajo está el detalle. En la tercera página. Entonces... Venta... Producto. Producto. Pero entonces esta tabla de acá. Te faltaría indicar. Lo que pasa es que... O sea, sí. Por eso es que eso hay que separarlo. Porque eso puede ser una... Una tabla que puede tener muchas duplicaciones. Entonces, en ese caso. Lo que se hace es tener una tabla que sea detalle venta. Pero no solamente son con esos atributos que están acá. Sino con otros atributos adicionales. Entonces... Por ejemplo... Aquí... Eh... Yo podría tener, por ejemplo... Eh... Bueno... Ventas es como tal... La ID que es este de aquí. Por ese lado... Sí. El producto... O la cantidad... Los productos que yo voy a tener hay que ser a los ID ese producto como tal. Lo que falta aquí que veo yo... Es la cantidad que vas a vender. Exactamente. Sí, tienes la razón. Porque eso... Esa cantidad... Se debe... Digamos... De... De contemplar... Para el inventario. Para el inventario. Cierto. Y a qué inventario le faltaría obviamente la cantidad vendida. Esa cantidad. Exacto. O sea, cuando yo... Por ejemplo... En una primera venta... Yo vendí 5 libras de arroz. Esas 5 libras me tiene que ir al inventario. Pero obviamente yo compré una... 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 Pues una... Yo compré unos productos con unas cantidades inicialmente. Entonces... A nivel de sistemas... Él se está verificando. ¿Será que la cantidad de productos que yo compré... Es todavía mayor a la que está vendiendo? A la que está vendida. Si sí... Quiere decir que tengo todavía la existencia. Cierto. Entonces no hay problema. Cuando otra persona venga a comprarme... Otras el mismo arroz... Otras 5 libras... Ya el que va a hacer... Él toma... Las 5 que compró... Más... Las que están en la base de datos. O sea, que ya va a sumar. O sea, que ya serían 10 libras vendidas. Y el sistema sigue validando. ¿Será que la cantidad de productos comprada... Es mayor... Todavía... A lo que está vendido? Ah, sí. Ah, no. Entonces no hay problema. Cuando ya de pronto le diga que es igual o que es menor... Significa que ya no hay productos. O se están acabando. ¿Cierto? Entonces... En ese caso... Si hay que tener en cuenta como eso... Para poderle avisar... Al usuario que ese producto ya se está acabando. Sí, señor. Entonces sí es importante esas cantidades referenciadas allí. ¿Cierto? Lo de ustedes solamente es un tema de que hay inventarios. Sí, señor. Y que la gente compre. Espera, la gente no. Un vendedor sea el que haga la... Haga la venta. ¿Es así? Exactamente. Ah, ok, ok. Listo, entendido. Bueno. Eh... Listo, no. Yo creo que por ese lado... Una pregunta. Tengo una inquietud que me surge con este campo de login. Sí, señor. Claro. El login... Una persona... ¿Cómo se va a autenticar en el sistema? ¿Cómo lo tienen ustedes como pensado? Esa era la pregunta que teníamos. Por ejemplo, nosotros nos hacíamos esa misma pregunta cuando estábamos haciendo el trabajo. Entonces, la discusión era... Que... Cómo debíamos interpretar para que este login... Y que el usuario ingresara ya como tal al software. ¿Sí me entiende, profe? Y entonces... Vimos en los ejemplos que usted nos mandó por el Drive... Que en uno de los ejemplos tenían el modelo así. Que el login no iba como conectado con ninguna de las tablas que tenía la base de datos. Y por eso fue que hicimos el sistema así. No, no, no. Eso está bien. De hecho, cuando eso se hace así, es cuando... Cuando ese usuario no le tienen que hacer trazabilidades que hace entre alguna tabla. En eso sí tiene todo el sentido y está bien que lo tengan que hacer así. La duda que me surge es con el tipo de datos que tiene la variable id usuario. Porque yo veo que tiene dos campos, id usuario y contraseña ya. Pero... Mi pregunta es... Entonces, ¿cuál es el id usuario? O sea, ¿es un numérico? ¿Es autoincremental o eso qué es en sí? Entonces, ahí es donde yo entro, ahí es donde yo entro a ver el diccionario de datos que no lo veo. Ese no lo hicimos, no. Ese sí no lo hicimos. Entonces, sí me interesa ver porque viendo aquí, digamos, el esquema, el diseño lógico... Eh, profe, profe, que no me meta ahí en la conversación, sino que es que antes lo habíamos hecho. Bueno, claro que es que aquí donde dice login está el usuario y la contraseña, ¿cierto? Sí. Pero, pues, yo le había dicho a los muchachos que ese usuario y esa contraseña solamente iba a ser como una ventana en el programa que vamos a manejar. En ese caso, pues, vamos a hacer todo eso por ventanas. Y en una de las ventanas, lo único que iba a hacer era para poder ingresar a la base de datos, tenía que ingresar ese usuario y la contraseña. Pero, pues, no tenía otro tipo de conexión más. Listo. Listo. Pero, listo. No, en esa parte es claro. O sea, el tema de que no se conecte con otro, con otra tabla está bien. O sea, cuando uno hace que eso se conecte. Por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo que hice un sistema donde inicialmente el detalle o el requerimiento era que el sistema debería tener la capacidad de registrarme todo lo que hacía un usuario en el sistema. Es decir, por ejemplo, si yo le daba clic a la opción de productos. Él me guardaba por ahí una tabla como una especie de auditoría. Él me guardaba esa acción de ese usuario que ingresó allá a la tabla de productos. Si él insertaba un producto, entonces él guardaba por allá inserción producto. Me guardaba la fecha, la hora, el minuto y el segundo en que lo hizo. Inclusive, creo que también coloqué que guardara el nombre de la máquina donde había hecho ese registro. Entonces, solo ahí sí toca tener la información de ese usuario, si el, digamos, el administrador lo, ¿cómo es que es? Lo indica, ¿cierto? Sin embargo, como acá no requieren ese detalle, pues no hay problema, ¿cierto? No hay problema. Lo importante es que, lo importante es que ahí es especificar acá, aparte de usuario, que es un código único, por ejemplo. Y, sería colocar cómo se va a autenticar. Si va a ser con un usuario, pero ya como nombre usuario, ¿cierto? Y, obviamente, la contraseña. Y, no, y aquí también. Mira que aquí no aparece. Ahí también, listo. Y, igual también aquí en el diseño lógico, también debe ir acá, aquí. O, por ejemplo, nombre usuario, por ejemplo, ¿cierto? O algo así. Listo, perfecto. Listo, profe. Y las cantidades en el inventario y en las ventas. Exacto. O sea, aquí, recuerden que la cantidad que se coloca aquí no es la misma que está acá. No es la misma. No, es totalmente diferente, sí. Exacto. Esta cantidad de producto acá que yo la veo es como cuando yo le compro al proveedor. Entonces, ¿yo qué hago? Modifico la información acá del producto y le agrego esa cantidad. nueva que haya ingresado, ¿cierto? Se la sumo. Eh... ¿Qué es importante? Eh... Es que sí, pensando, por ejemplo, si yo como usuario, por ejemplo, pues yo como dueño del negocio, yo compro una... A ver, yo compro X cantidad de productos. ¿Sabe qué les va a tocar a ustedes hacer? Que haya que ir en cuenta de algo. Cuando alguien haga una compra, una compra, una venta, pues cuando alguien haga una venta, ustedes tienen que sumar la cantidad que se compró, pues que vendieron aquí en el inventario. Ya le hemos hablado, pues cierto, en ese caso. Sí, señor. Y adicional, tiene que hacer que se reste a la cantidad de aquí de productos. ¿Por qué razón? Porque resulta que cuando yo vaya a surtir ese producto, yo lo que voy a hacer es sumarle lo que tiene actualmente, más lo que estoy comprando al proveedor, en ese caso. ¿Sí me entienden allí? O sea, por ejemplo... Sí, clarísimo. Sí, o sea, si yo compro 10, pero en existencia tengo, por decir, 3. Entonces me tiene que dar 13. Tengo que... Exacto. Ah, yo tengo 3, ¿ya va a entrar 10? Ah, entonces son 13. Pero esa cantidad no tiene que sumársela aquí al inventario, ¿no? Porque el inventario es lo que yo he vendido realmente. ¿Ya? Sí. Sí, sí, sí. Sería más o menos así. Entonces, muchachos, cosas pendientes. Pues, lo que creo que ustedes saben de la portada, la tabla de contenido, la introducción, los objetivos, tanto generales como específicos. Modificar esa parte, pues, que hay que corregirle. Sí. Agregar la tabla de detalle venta y modificar también esto y adicionar el diccionario de datos. Perfecto. Creo que eso es todo lo que hay que tener en cuenta acá. Listo, profe. No sé si tienen dudas con eso, muchachos. Alguna inquietud o algo similar de pronto. No, no. Ya quedó claro. Sí, profe. Sí, profe. Muchachos. Gracias. Bueno, y ¿por qué no se conectó Cristian? Eh... Cristian 2... No sé, profe, no sé, no sé qué pasaría ahí. Cristian, si estuvo participando aquí en esto. Sí, profe, sí estuvo claro. Ok. Listo, muchachos. No sé si alguno de los compañeros ya tengan alguna pregunta, alguna apreciación. O alguna, ¿cómo le llamo yo? Como alguna sugerencia con esto. No sé si quieran de pronto dar algún aporte para los muchachos. Pues obviamente eso es constructivo, eso es de mejora. O sea, obviamente a mí también se me pueden dejar de escapar algún detallito. Entonces sí es importante que, pues no sé, no sé si lo quieran decir. O si ven que todo esto, pues si estamos como entre el alcance de lo que habíamos hablado, pues proseguimos entonces. Bueno, no creo que nada, ¿cierto? Listo, entonces vamos a mirar otros documentos desde Diego. Listo, vamos a descargarlo. Listo. Entonces, un momentico, ahora sí. Listo, es el equipo de Santiago Penagos, Juan Camero Gallego y Diego Restrepo. Muy bien, muchachos. La portada. Listo, entonces recuerden jóvenes, los primeros ítems, la introducción. Recuerden que la introducción, eso es para todos los equipos que todos tienen como lo mismo, pues, que le está faltando. La introducción, pero enfocada al diseño. Listo, enfocada al diseño. La tabla de contenido, por ejemplo, aquí también manejan tabla de contenido. Los objetivos, ¿cierto? La introducción, como le mencioné ahorita. Y se me estaba olvidando, muchachos, y el equipo de Cristian también y Vitor, se me estaba olvidando. El diagrama de Gantt, ¿listo? O sea, al final, recuerden que se va de una vez generando, aquí, se va generando un diagrama de Gantt, donde ustedes ya van colocando las actividades, y los días que le están invirtiendo va a esa actividad como tal. ¿Listo? Listo, profe. Se me iba a olvidar ese detalle, muchachos. Sí, sí, gracias por acordarnos. Sí, lo había visto en el video anterior, que lo había dicho. Ok, listo. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, aquí está Dicionario de Datos, vamos a empezar a mirar. ¿Qué veo que falta? Pues, lo digo antes de que se me olvide. Ah, bueno, por aquí sí está. Esta parte, nada de acá. Ahora, sí y no. Sí y no. Si no es necesario, no va. Es decir, como les explicaba a los muchachos en el grupo anterior, si esa tabla de usuarios no tiene ninguna clase de relación con otra tabla, o que tenga que aceptar, que tiene que tener usuario tal para eso, si no es necesario, entonces no es necesario colocarla, ¿cierto? En ese caso, pues, sí puede quedar así. Pero, sí deben de colocar, ¿cuál es el campo clave? Que aquí no lo colocaron, ¿cierto? O sea, esta parte de acá queda vacía, porque no hay relaciones. Pero sí es importante la clave como tal, porque hay unas claves primarias, como en este caso este, ¿cierto? Y si tiene claves foráneas, entonces se colocan las claves foráneas como tal, ¿cierto? Por ese lado, pues, no sé si es clave, muchachos, o del equipo. Sí, pero es que, ¿cómo es que no hemos colocado las relaciones todavía? Ok, muy bien. Y tenemos solo los campos clave. Listo. Entonces vamos a mirar ahí, entonces. Entonces, ustedes dicen acá que ese es autoincremental, bien, entonces aquí es obligatorio, muy bien. E, P, K, E10, identificador, tan, 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 listo. Usuario. Más de datos de inventario, tan, tan, ok. Tabla de categoría. Tan, tan, nombre, descripción. Y de categoría, obligatorio autoincremental. Muy bien. Tabla de información de usuario. ¿Cómo así que tabla de información es almacenada por el usuario? ¿Por qué? Si eso es categoría. Aprovenece, se nos olvidó cambiarlo. Ok. Proveedores. Y aquí también, mejor dicho en todas, por lo que veo. Bueno, y después hay que cambiar eso con el detalle de cada una de las tablas. Y de proveedor, parada de primaria, autoincremental obligatorio, todo eso acá, tan, tan, tamaño 10, entero, date time, ok. Si es data time, no es data time, no es algo así. Date time. Creo que es date time, no data time. Vení, 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 pero tengo una pregunta. Ah, bueno, el producto, venga, 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 aquí tengo una duda. Yo como proveedor, puedo, puedo, puedo vender uno y muchos productos. Ustedes, ustedes no, no pueden sesgar aquí, no pueden sesgar aquí. O sea, mejor dicho, este campo ni siquiera, ay, perdón. Este campo ni siquiera debería de venir acá realmente. Porque ese campo lo relacionan, es aquí en productos. Y aquí sería proveedor. Mira que ustedes tienen aquí un nombre de proveedor que debería ser ID proveedor. Y ese que relaciona con ese de acá. O sea, que para mí este campo, como se está mandando esa información, ese campo debería desaparecer. Porque por eso tienen la tabla de productos. Este campo de ID proveedor va relacionado, o sea, aquí realmente. O sea, que aquí sería nombre de proveedor, sino ID proveedor. Y ya él sí refiere cuál es el producto que le están comprando. ¿Sí me entienden la idea, muchachos? Sí, señor. Entonces, ahí sería corregir esa parte, jóvenes. Pero, pues, yo veo, pues, muchas cosas bien. O sea, no, no, no es que todo está mal. No, no, no. Hay muchas cosas bien aquí que obviamente la enfocaron bien. Hay cosas que hay que corregir, pues, que es lo normal. Aquí en ese caso sería que una de FK, ¿cierto? Porque obviamente ya ese campo va a estar relacionado. Tengo el ID producto que va a ser incremental. El ID categoría. Entonces, como es una foránea, va a ir relacionada con el de acá. Eh, digo, con el de acá. Listo. Muy bien. El nombre, barchar. Precio, este. Muy bien. Cantidad, este. Muy bien. Proveedor, este. Ajá. Y fecha de caducidad, date, time. Listo. Corrían aquí esto. Eh, campos claves. Pero entonces aquí sí hay relaciones, muchachos. Aquí sí hay relaciones. ¿Sí saben por qué? La relación es cuál? La relación sería en ese caso. Por ejemplo. TBL. TBL. Productos. O sea, de aquí para allá. Con. Eh, ah, bueno. TBL Productos. Guión. Eh. ID. Categoría. Con. Eh. TBL. TBL. Categoría. Con. ID. Categoría. Listo. Y así hacen con todos los demás que tengan relación. O sea, todo lo que sea, básicamente, inclusive, este también debería estar acá referenciado. ¿Por qué? Porque aunque aquí yo sé que está la relación, yo sé que este campo me lo van a llamar en otras, ¿qué? En otras tablas. Pero como foráneo, entonces, debo de colocarlo aquí también referenciado. O sea, aquí en esta, esta es la parte que puede crecer mucho. Porque es colocar todas las diferentes relaciones. Tanto por claves foráneas, como por claves primarias. Entonces, yo tengo que especificar aquí. Este campo de ID Producto. Con quién va ahí relacionado. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hagan el tema de la venta, ahí va el detalle. En las detalles de la venta, va el, digamos, el ID Producto. Cuando, por ejemplo, ¿qué más? Cuando el tema de inventario, también va a ir el ID Producto. ¿Cierto? Entonces, aquí voy a colocar tanto el nombre de la tabla, como ese campo. Y esa flechita así, que esto de alguna forma va a entender que es una relación con la otra tabla y el otro campo como tal. Entonces, tengan en cuenta que hay que pulir esa parte ahí, pero pues, digamos que el esfuerzo acá, muy bien. O sea, muy bien, muchachos. Igual aquí, que no solamente serían estos campos, sino que también faltaría el que acabamos de agregar, ¿cierto? Que es el de IA Provedor acá. No sé si es claro ahí, por ejemplo, muchachos, esa parte que les acabo de explicar. Sí, 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 señor. ¿Seguro? Sí. Listo. Sí, vamos acá, entonces. Mira, aquí también tienen lo mismo, mira. Telefactura, entonces. Esto está muy bien, pero este, recuerda que no iría acá. Pasa como en el caso de los muchachos ahorita. Recuerden que para cuando generan... Vea, todos deben de tener eso claro. Cuando hay una tabla de factura, de entrada, muchachos, recuerden que hay que crear una de detalle de factura. ¿Por qué razón? Porque en esa tabla de detalle de factura va a ir discriminado él o los productos que en esa factura se han vendido, ¿sí? Entonces, ahí es importante que ustedes tengan claridad de qué productos, en ese caso, tengan, digamos, referenciados cuando una persona va a comprar. O sea, el ID de factura es un único valor, ¿cierto? Que sería, digamos, el código de la factura, ¿cierto? En ese caso. Y el, en ese caso, el detalle como tal va a repetir el mismo ID de factura, pero en ese caso, ¿qué? Va a cambiar, es que elige producto, porque ya puede que lleve un solo producto, pero también puede que lleve varios productos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues, la persona, pues, no tendría que... En ese caso, el usuario, pues, va a haber un código único de factura, pero cuando le dé clic al detalle, va a ver qué fue lo que comprobé sobre ese detalle de producto, ¿cierto? Entonces, vean la grabación de este, de este, de esta clase de muchachos, porque, recuerden que acá, yo les, aquí los muchachos lo hicieron muy bien, detallaron, que eso, pues, realmente acertaron con esa información de la factura, y el detalle de factura, o sea, esta parte de aquí, muy bien. Entonces, claro, el ID de factura, número uno. Lo compró el usuario con código uno, que es, pues, obviamente, sea código de la cédula, es un usuario. El valor que pagó fue el 10.000. Ah, perfecto. Ahora, ¿qué fue lo que produjo que valiera 10.000? Ah, ok, entonces viene aquí. El ID de factura de ese detalle es uno. Ah, perfecto. Compró el producto uno y dos, o sea, arroz y azúcar, yo qué sé. Y que la cantidad de arroz fue, no sé, de 5 y el azúcar fue 3. Y eso, obviamente, sumó 5.000 cada uno, o sea, que eso dio 10.000, que fue el total de qué, del valor neto. Obviamente aquí, o sea, el total de ese detalle lo tienes a nivel del front, o sea, de la interfaz de usuario, pero aquí sumó el total que pagó el usuario, ¿cierto? En ese caso. Eso es lo que llamamos el detalle de la factura. Listo. Entonces, esto va a ir ya como en un detalle de factura, ese campo como tal. No sé, muchachos, cómo lo ven. Si es entendible lo que les estoy contando, pues está muy complicado. Este valor unitario también iría en el detalle de la factura, la cantidad también, estas dos irían acá con el detalle de factura. O sea, esta fecha me parece súper aquí, este total súper aquí también, ¿cierto? El ID de factura súper ahí. Los tres campos son vitales en ese campo de esta tabla de tabla de factura. Este ID de factura, la fecha y el total. Y estos otros tres, o sea, el valor unitario, la cantidad y el ID de producto, irían en otra tabla y con el ID de factura para que sepa qué factura le está haciendo referencia a ese producto, como pues esa factura como tal. No sé si es clave para ustedes, muchachos, del equipo. Sí, todo claro. Listo. Sigamos mirando entonces por acá. Ok, inventario. Sería lo mismo como ahorita con el equipo de Víctor y Cristian. ¿Y de compra? Ay, vení, esto, ah, bueno. Vení, ¿qué es? Te ve el ingreso, no entiendo esto. Pues como un informe de las compras que hace él para, ¿cómo es que es? O para registrar el inventario que va, que va añadiendo. O sea, es cuando le compro al proveedor, pues, el producto, ¿cierto? Sí. Sería el ingreso. Yo creería más fácil que esa información se le acumule en la tabla de productos, que se acumule más bien esa información. Y más bien se enfoque en, como en la tabla de inventarios. Aunque aquí yo no veo tabla de inventario. Porque la de inventario, la que, ah, no. Porque la de inventario, la que da el detalle es saber qué productos, eh, han vendido. ¿Cierto? Es lo que es producto en cantidades han vendido. Y es la que ustedes pueden como comparar con la tabla de productos, que es la que está alimentando. Cada vez que hay un, un ingreso de productos. No sé si de pronto cambiar ese, esa tesis de nombre de tabla. Y colocarle como tal a inventario. Y hacer algo muy parecido que les estaba explicando ahorita al equipo de Cristian y... Y que Cristian y Víctor, lo del tema del inventario. Es lo que les decía ahorita que más fácil era llegar. Tomar la cantidad que ingresaba y sumársela, pero en la tabla de productos. Y el inventario solo me va a registrar los, la cantidad de productos que se ha vendido. ¿Cierto? Que se ha vendido, eh, en el momento. Ese sería un enfoque que se les puede dar. Pero no sé... No sé muchachos, si lo ven viable o cómo lo piensan de pronto modificar o corregir ahí, cómo lo ven. Pues sí, mejor hacer la tabla de inventarios y llevar eso con la de proveedores, con la de productos. Sí, bueno, eso es una forma. Es una forma de trabajarlo, ¿cierto? Hay otras formas. De hecho, yo les había comentado después de ese programa de Mónica 8.5. Que tiene esa parte del manejo de inventarios. Eso se pueden ustedes basar de ahí si lo quieren, pues, como verificar. Tienen que instalar, pues, la herramienta y hacer la pruebita para que ustedes se den cuenta cómo manejan el tema de inventarios. Y ahí se van, tienen un panorama un poco más, digamos así, completo para que lo puedan tener acá. Pero, pues, algo muy básico es eso. O sea, que alimenten la tabla de productos. Alimenten la cantidad de acuerdo del producto. Y le estén comparando con la de inventarios. Y, obviamente, en la información de la aplicación, en una interfaz o en algo, si esa cantidad comprada no es igual o, perdón, es igual o menor a la que se ha vendido, quiere decir que ese producto ya no lo tienen. O ya está, o ya se, o se está agotando, por decirlo así. O ya no lo tienen ya, porque si es igual, es porque no hay esa cantidad, ¿cierto? Entonces, deberíamos hacer ahí una alerta que diga, no hay ese producto, no hay ese producto para que el negocio sepa que no lo puede ofrecer, por decirlo así, de esa forma. Eso es una manera, pues, como tal. Entonces, sí, como les digo, muchas veces es una manera. ¿Qué más, no? Sí, otra es que crean una tabla por allá aparte. O sea, es que hay muchas formas de llevar la lógica de inventarios. No es sesgarlo a una manera, sino que se puede tener de diferentes formas. Lo importante para un usuario, si te piden temas de inventario, ¿es qué? Es que de alguna forma tú informes, o sea, tú digas que un producto se está agotando, para que el usuario sea preventivo en comprar ese producto con tiempo. ¿Qué ha pasado a veces? No sé si a ustedes les ha pasado que van a una tienda, que saben que venden un producto que, pues, es de uso constante, y llegan, ah, no tengo ese producto, ya se acabó. Y la gente necesitando el producto, la gente necesitando ese producto. Entonces, el señor deja de vender, ¿por qué? Porque no hubo un sistema, no hubo algo que le avisara que el producto se estaba acabando. Y vamos a ver que el día que se dio cuenta que no había, llegue y llame, ¿qué le dicen? Ay, señor, es que, le dice el proveedor a él, ay, no, señor, es que no tenemos en el momento ese producto, o se nos agotó. Tenemos que esperar 15 días. Quiere decir que en esos 15 días, el señor no va a poder vender ese producto. ¿Sí me hago entender? No sé, ahí, como, no sé si me catan la idea. Sí, sí. Es eso. Entonces, sí, piénselo, piénselo bien, o sea, pongan en como la lógica ahí, porque sí, es importante, pues, como poder tener ese, ese, ese tema, pues, como tan así claro, pues, para ustedes, obviamente, porque yo me imagino que, me imagino que uno de los dolores del, 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 del dueño de ese negocio allá es, es eso, o sea, que de pronto no tenga claro qué productos tiene de pronto, o qué productos ha, ha vendido, y de pronto se, no, no tenga como forma de, de poder avanzar en un, pues, en poder vender un producto. Entonces, ah, no, no, no tengo, entonces deja de vender. Y para un negocio de dejar de vender, pues, es duro, porque, pues, es una entrada que no van a percibir, ¿cierto? Entonces, a uno le dicen, vea, yo quiero que cuando me faltan 10 cantidades de un, de cualquier producto, el sistema me muestra una alerta, me muestra un, no sé, una pantalla o algo que me avise que se me está sacando el producto. Cuando yo ve que ya le faltan 10, preventivamente ya, vea, se me está sacando este producto, listo, trágame tanto, ya. Entonces, se le acaban los 10 ese día, el otro ya tiene más producto para seguir vendiendo. Entonces, el negocio no deja de percibir ese flujo de caja, por decirlo así de esa manera, va a estar ahí en la jugada. Entonces, es una forma, es una forma realmente la que se puede tener en cuenta, pues, en ese escenario como tal. Entonces, sí, básicamente es eso. Entonces, sí muchachos, no sé, ahí. Por lo menos lo que veo, pues, en general, bien. Bueno, aquí veo algunas cosas que de pronto sí pueden, de pronto muchachos, tener en cuenta. Recuerden que hay un ítem que es el, o hay un ítem que es el diagrama o el esquema lógico, que simplemente es colocar la tabla y, y cómo es que si los campos, ¿cierto? En ese caso. ¿Cierto? Y aquí justamente está el diccionario, que me parece muy bien. Obviamente hay que pulir algunas cositas. Enfoquen ya lo del tema inventario, como les estaba comentando. Entonces, faltaría el diagrama, el esquema lógico, que sería el nombre de tabla y el campo. Solamente eso. O sea, ahí no va nada de tipo de dato, nada de eso. Porque eso ya lo tiene, pues, el diccionario. Faltaría el esquema relacional, que, pues, si ustedes le colocan las cardinalidades, no es necesario colocarlo, pues, no es necesario colocar otro, otro, otro subtítulo. Pues, otro que diga cardinalidad, ¿no? Porque ya estaría lo de unos a muchos, muchos a muchos, todo eso, ¿cierto? Entonces, aquí está bien, pero falta definir esa parte realmente. O sea, falta definir que si este campo, o sea, esa entidad con respecto a esta, ¿de qué? Uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, ¿de qué se trata, cierto? Igual con los demás campos también. No, sí, pues, ya como también tenemos que cambiar algunas tablas, entonces hay que corregir eso. Listo, muchachos. No, pero en general, muchachos, bien. O sea, veo que ya le hicieron, cambiaron el enfoque, que iban a hacer un tema de que la aplicación se pueda vender y que haga un tema de afectación en el inventario. Creo que eso es lo que la empresa necesita. Me parece muy viable, pues, esa parte, ¿cierto? Listo, muchachos. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso, jóvenes. No, profesor, todo muy claro. ¿Seguro? ¿Todo está claro? Sí, señor. Listo. Lo importante es que, vamos, es importante que ustedes lo entiendan. No es tanto por, ah, es que me faltó. No, ¿por qué fue que les faltó? Porque ahí depende mucho de lo que hay que hacer. Si no tienen claro, pregunte. Pero no, explícan otra vez, yo les explico. O sea, yo no tengo problema en repetir. Lo importante es que ustedes sí lo tengan claro. Para mí es lo más importante, muchachos. Que se tengan claro lo que hay que hacer, porque pues de eso depende el avance, ¿cierto? Como tal. En general sería eso. Pues no veo, pues, como más de pronto. Tengan en cuenta los diagramas relacionales y cardinalidades también. O sea, que es como lo único que veo así faltante y lo que les dije ahorita, ¿cierto? Ir, tengan en cuenta el tema del inventario. Piénsenlo, piénsenlo cómo lo pueden llevar. Como lo vieron en el video ahorita que los muchachos pues pasaron, ahorita presentándolo, que les mostré, es una forma de llevarlo, ¿cierto? Como les estoy proponiendo, pues. Entonces, sería como ver el video y analizarlo muy bien con el equipo. ¿Cómo lo ven viable? Y hagan una especie como de, como de, de, ¿cómo es? De prueba de escritorio. O sea, ¿qué pasa si viene un producto que se va a afectar? O sea, es como tener un panorama general de lo que se va a hacer. Para que ustedes obviamente lo puedan ya realizar en ese caso. Pero tienen que entender la necesidad, obviamente, y saber cómo la van a llevar a cabo para que la puedan materializar aquí en el, en el documento. Yo creo que por ese lado pilla, muchachos. Listo. Muy bien. Y vamos por aquí entonces. Vamos a intentar que más bien pronto mandó el documento. Listo. Esos son los documentos. Fueron tres documentos que revisamos hoy. Eh, el equipo de, de, de Michael. ¿Tiene el documento o no lo lograron avanzar de pronto? Tieron dificultades. Muchachos, yo les mandé esta semana. Yo les mandé esta semana, eh, la citación para. Yo les mandé a ustedes, muchachos, la citación para la revisión del trabajo de preanálisis y lo que estaban pendientes de, de revisar. Pero ustedes no me, no, 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 no respondieron. No se conectaron. No avisaron si podían, si no podían. Y creo que el vier, no, el viernes. Ah, no, no, no. Eso fue el miércoles. Eso fue el miércoles. Y lo único que se pudieron adelantar fue el equipo de, de Diego, Juan Camilo. Y el otro equipo que es el de los muchachos, eh, Tupas y Wilson. Wilson, Wilson, David, Daniel. No me acuerdo cómo se llama él. Bueno, ellos sí pudieron, pues, revisar los documentos y se pudieron, pues, como avanzar en la, en lo que, lo que iban a cambiar. Pero realmente era muy poco. Y ya con el equipo de Diego y Camilo, pues, que ya tienen, pues, como un cambio en el alcance. Que tienen que modificar, pues, para que ya ajusten el documento. Por una novedad, pues, que nos dimos cuenta ese mismo día. Entonces, ellos lo van a, lo deben de modificar, ¿cierto? Yo les dije que, igual forma, pues, deben de entregarlo lo más rápido posible. Pero que, pues, primero lo primero. O sea, que eso quede bien. Por lo menos para que no tengan dudas con, con, con lo que hay que hacer en la parte del preanálisis. Y que el dueño de ese negocio entienda que es lo que los muchachos van a desarrollar. Porque si ese usuario no entiende qué van a hacer, muchachos no les van a creer que lo que ustedes van a entregar es una solución para ese negocio. Por eso es que ustedes se lo hagan saber al, al usuario, ¿cierto? Eso por ese lado. Bueno. Viendo, pues, el panorama. Entonces, vamos a mirar el documento de lo que sigue a continuación, muchachos. Muchachos, recuerden, voy a abrir por acá el documento. Esto es la página 116, creo que es. Listo, entonces, pues, ya todos tienen claro lo que deben de modificar. Listo. Por ese lado, pues. Entonces, la otra semana, cuando lo terminen, que lo modifiquen, lo revisamos junto con esto. Listo, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Que es lo que corresponde al, en ese caso, a lo que hay que hacer, que son el módulos y ventanas y la estructura inicial. Esos son, esos tres ítems para allá, para el próximo domingo. Y ya los últimos dos domingos que vienen serían el diseño de entradas y salidas, generación de prototipo y revisión del diseño, pues, el documento como tal, que básicamente es el documento final. Ese punto 6, ese es un mismo documento como el que hicimos en la guía pasada, pero ya enfocado a todo lo que tiene que ver con el diseño. ¿Cierto? Pues, pues, obviamente les salgo de eso. Ah, que aquí no está el diagrama de Gantz. Pues eso, pero hay que colocarlo, porque entonces ahí, entonces no se tiene, no se tiene referencia del tiempo que ustedes están invirtiendo a su proyecto. ¿Cierto? Entonces sí es importante manifestar ahí un diagrama de Gantz como tal. Entonces, pensaría yo que es importante esa parte. ¿Cierto? Por ese lado, pues. Bueno, entonces vamos a empezar con esta, ahora sí con esta. ¿Por qué les dije que importante la parte de bases de datos para estas definiciones? Ya les voy a explicar por qué. Entonces, eso son, realmente el enfoque de ese bien detallado es con esos de acá. Recuerden que esta revisión, esa es la del documento final, pues, que resume todo lo que hay que hacer y que el usuario te va a firmar como tal el diseño. ¿Cierto? Y recuerden que aunque aquí no esté ingresado, pues, faltaría el diagrama de Gantz, que eso ustedes lo van a ir haciendo a medida que van avanzando con los, con las actividades, ¿Cierto? Como tal. Entonces, ¿Qué es la definición de la estructura inicial? Realmente, muchachos, estas dos es una sola. Realmente. Ya les voy a mostrar por qué. Resulta, eso está por aquí, esto. Vamos a leer textual como dice allí y lo vamos a explicar, digamos, ya, digamos, como a ese punto que se requiere, pues, para que se entienda lo que corresponde. Sí, muchachos, la definición de la estructura del sistema, diseño global. Ojo, pues, su objetivo es presentar el sistema bajo una estructura funcional que coordine y oriente la ejecución de todos los módulos que lo componen. Se construye a partir del qué. Diagrama de flujo de datos y diccionario de datos. Fue lo más importante, diccionario de datos, muchachos. Es para mí muy importante. Se visiona la composición del sistema desde el punto de vista de componentes de desarrollo para la etapa de construcción. ¿Qué significa esto, muchachos? Significa que ustedes, con lo que hicieron aquí con esas actividades, que aunque no hayan hecho diagrama de flujo, se hicieron diccionario de datos, ustedes, a partir de ese diccionario, ustedes van a contemplar una visión de qué, de lo que va a tener, dígámoslo así, esa, esa aplicación. Entonces, ya esto, pues ya es más como, vea lo que hice acá, esta estructura se evalúa con base en técnicas de diseño estructurado, como la cohesión, el acople, que se describirán más adelante. Entonces, aquí ya hablan de un detalle, pues digamos, de los ítems, hablan de la disposición funcional, o sea, esta parte, no. Es la parte que corresponde ahora aquí al diseño de módulos. Entonces, estas dos combinaciones de estos dos tragos, muchachos, todo esto, si ustedes lo quieren, pueden leer, ahí está la información, yo se las voy a resumir, ¿listo? Entonces, lo que está diciendo entre el ítem 6.5.1, 6.5.2, que dice diseño de módulos, 6.5.3, eso es lo que ustedes ya se supone, ya adelantaron, le está diciendo básicamente, ¿en qué? crear algo que se llama un diseño de módulos de las opciones que tiene el sistema. Entonces, para entender eso, muchachos, nos vamos a fijar en este ítem, y está siendo grabado, pues obviamente, del 6.5.1.2, descomposición funcional de módulos. Presten mucha atención, muchachos. Esta técnica es la empleada para elaborar la estructura del sistema. Ojo pues, estructura, consiste en descomponer en forma sucesiva un módulo en otros módulos de más baja jerarquía, hasta lograr el detalle suficiente en la asignación de funciones a eso. Ojo, cómo se genera eso. Entonces, muestro un ejemplo primero para que me entiendan. El sistema principal, aquí todo le llaman sistema de información. Si tuyo es inventario, sistema de información inventario. Si usted le colocó un nombre, entonces el nombre es el sistema de información, pero siempre es sistema de información, siempre es LSI. Y ya el nombre que usted le quiera agregar a eso hay pues, particular, lo que usted quiera, pero como se quiere llamar la aplicación. Lo importante es lo siguiente. ¿Esto cómo se ve? Cuando yo entro al sistema, ¿qué me voy a encontrar? Voy a encontrar con una opción que se llama actualizar empleados, con otra opción que se llama calcular devengados, con otra opción que se llama... tiene las aulas provee. Más o menos, así es. Más o menos. Pero entonces, pero y verá que ahí no solamente es eso, pero y verá. Calcular deducciones, producir cheques y generar estadísticas. Por ejemplo, si yo le doy click o yo pongo la flechita del mouse encima de la opción de autorizar empleados, eso me tiene que mostrar o me tiene que desplegar. Aquí está, uno es este. Me tiene que mostrar, desplegar, no sé, como usted lo visione, las siguientes opciones. Capturar novedad, validar novedad y reportar novedad. Si yo coloco la flecha del mouse encima de la opción validar novedad o le doy un click a esa opción validar novedad, ella me tiene que mostrar dos alternativas. Genera, chequear, chequear errores o reportar errores. O sea, como si fuera una opción dentro del menú, por decirlo así, de esa forma. Si le doy click a calcular devengados, entonces voy a encontrar con estas opciones. Registrar novedad, extractar básico, calcular devengados y reportar devengados, ¿cierto? Entonces miren que cada una de ellas tiene otro desglose, a excepción de esta de reportar devengados, no hay ninguna que se desglose. Pero por ejemplo, calcular devengados tiene, al darle click o colocar la flecha del mouse sobre ella, tiene, consultar tabla y calcular errores, valores, ¿cierto? Extractar básico tiene que consultar básicos. Y registrar novedad tiene, capturar novedad, avaliar novedad, reportar errores. Esa es la, es lo que hay que hacer, dígámoslo así. Pero, hay una situación, sigue siendo aquí. Las reglas. Cualquier estructura tendrá un módulo general o coordinador. Es decir, este es un módulo, ¿qué? General o coordinador. Esto es, ¿qué? Un módulo general o coordinador. Esto es, ¿qué? Un módulo coordinador también, pues, general o coordinador. O sea, cada uno de ellos es un módulo de esos. Pero, para que sea un módulo coordinador o general, debe de cumplir con un detalle. Que debe de tener, ¿qué? Otros ítems que se desglosan de allí. ¿Cierto? Déjenme en cuenta. ¿Y será que ese también puede ser considerado como general o coordinador? Sí. ¿Por qué? Porque se desglose de aquí. En ese caso, capturar novedad ya no hace parte de un ítem, ¿qué? General o coordinador. No. ¿Por qué? Porque no tiene un desglose acá. Igual como el de reportar novedad. Pero, ojo con este de tratar básico. Ya les voy a explicar por qué ojo con esto. Sigamos mirando las reglas. Cada módulo, o sea, cada módulo de estos, así como ustedes lo ven acá, si lo requiere, se subdividirá en otros. O sea, como decimos acá, en ese, como tenía muchas opciones, se subdividió. Dalo aquí. Como si tenía dos opciones adicionales, entonces se subdividió. Está cambiando. ¿Cierto? Y así lo hicieron con las otras. Entonces, si se requiere, se subdividió. Si no, no, o sea, no vean que sea obligatorio. Miren que aquí se subdividió para aquí, para acá y para acá. Pero aquí solo se desprendió para acá solamente. O sea, para aquí y para acá. Más no para estos lados. O sea, que se quedó así. ¿Listo? Es por ese lado. Sigue diciendo. Acá. Cada módulo subordinado será coordinador por sus padres. Un módulo puede tener varios padres. Es decir, este módulo, ustedes ven acá, ¿Cierto? Este módulo es coordinado por un padre que es este. Pero dice la teoría, será coordinado por sus padres. Un módulo puede tener ¿Qué? Varios padres. Es decir, puede existir que esta opción no solamente la tenga este módulo, sino que otro módulo también que la necesite. ¿Sí me hago entender? O sea, que el módulo principal es este, ¿Cierto? Pero dice la regla. Pero puede que esta opción, o sea, este módulo, lo requiera que otro módulo por allá aparte, otro módulo padre. Por eso dice que un módulo puede tener ¿Qué? Varios padres. ¿Cierto? Mire aquí lo que dice. Un módulo puede tener ¿Qué? Varios padres. ¿Cierto? Entonces lo mismo pasa acá. Puede que reportar novedad, el padre de él sea este a tres empleados, pero puede tener ¿Otro qué? Otro padre que, por ejemplo, generar estadística. Pues un ejemplo. Entonces, aquí pasa una flecha. Indicando que también lo va a necesitar. ¿Cierto? En ese caso. Y la última regla. Deben existir por lo menos dos módulos al mismo nivel de descomposición. Es decir, acá, miren que no hay otra ¿Qué? Otra descomposición que hay nula. Acá es válida porque tiene que dos descomposiciones adicionales porque lo requirió. Ahora les pregunto, ¿Creen ustedes que extractar básico está bien así? En ese caso, no está bien. Está como un error. De hecho, por aquí lo dice. Míralo acá. Existe un módulo cuya descomposición está mal enfocada dado que solo se subdivide en otro módulo lo que atenta contra las reglas antes mencionadas. Tal módulo es el denominado extractar básico. sea este de aquí. Entonces, ¿Qué pasa muchachos? Si ustedes ven que ese módulo que ustedes van a hacer solamente es para una sola opción, lo preferible es que no hagan esto. sino que se deja hasta aquí y ya para de contar. Listo. Pero miren que acá reportar de vengado no tiene ese desglose. Pero calcular de vengado si lo tiene. Véalo aquí y véalo acá. Y esta novedad tiene más de dos. Tiene tres. Véalo aquí ya. Uno, dos y tres. Pero extractar básico ya no puede tener uno solo. Pero si fueran dos muy diferente. Pero como tiene uno ¿Qué se hace aquí? Se quita este man de acá. Se quita esto y se deja solamente la opción extractar básico para de contar muchachos. Entonces, ¿Cómo se documenta eso? Ya les voy a mostrar. Eso se documenta a la siguiente forma muchachos. Vamos a mirar por ejemplo el de este grupo diseño Windsor. Ahí lo descargo. Está como un errorcito ahí. Entonces, miren cómo se ve esto. Ustedes dicen así. Para la descripción de módulos por parte de usuarios. cuando un usuario se autentica va a haber esa opción. Entonces, va a entrar al sistema de, pues en este caso de Windsor se va a encontrar con todas esas opciones. Vean. Detalle factura, detalle carta, comida, plato, detalle reserva, miembro, administrador y dentro de miembro reserva y cuenta por pagar por el lado de usuario. Por el lado de administrador van a encontrar perfil, categorías, alimentos, cuentas, pedidos, reservas. Especiales, personal, opciones, principal. Si entre ellas no hay ninguna otra opción, pues no se coloca. Si la hubiera, pues te exprime acá. Aquí. O alimento, también acá. Tipo alimento, pues o cosas así. Pero si es una sola opción, no es necesario desprenderla. ¿Cierto? Pues por ese lado, pues no hay como lío, pues como tal. Eso, por ese lado como tal. Vamos a mirar otro para que vayan como poniéndole más el tiro a eso. Por ejemplo, miremos este de Sodoma. Miren el de los muchachos, vean. Entonces, el administrador, a nivel de administrador va a encontrarse con todas las opciones. O sea, no hay, no hay sus módulos, por decirlo así, de esta manera. Para el usuario, su administrador, como un, como un, casi usuario administrador, por decirlo así, se encuentra con esas opciones también. Pero además que ya hay unos permisos que las restringen. Para el registro de empleado, pues para el empleado como tal, entonces se encuentran esas opciones. Para empleado. Y ahí está. Otro ejemplo. Vamos a mirar esto. Ah, estos muchachos no lo hicieron. Estos muchachos no lo hicieron. Yo creo que, ah, aquí está, aquí está, aquí está. Qué pena, yo ya he sido una cosa que no era. Vean. El sistema de información, pues yo llamaron software. Entonces tiene, administrador y trabajador. Tiene dos, tiene dos segmentos. Cuando sea administrador, entonces fíjense lo que yo les decía ahorita, muchachos. Por ejemplo, en pedidos, miren que es un módulo que tiene, ¿qué? Varios padres. Tiene el padre por parte del trabajador que lo puede consultar. Y tiene también el padre por parte de qué, el administrador porque también lo puede consultar, lo puede generar. Este módulo es un módulo que tiene varios padres, por decirlo así de esa forma. Facturación también es lo mismo. Lo puede hacer el trabajador, lo puede hacer ¿quién? El administrador. ¿Cierto? Miren que eso es como mostrando las dependencias que pueden tener un módulo como tal. ¿Cierto? En ese caso. No se ve, muchachos, si es claro la parte de la descomposición de los módulos. Muchachos, ¿están por ahí? Sí, si es claro o no es claro. Vamos a ver qué pasó. ¿Cómo lo ven? Entonces, yo les digo, o sea, miren la documentación. Yo les digo, es que no miren un solo documento. Tienen muchos documentos para basarse para basarse. ¿Cierto? Y aquí está la, bueno, aquí se ve fácil porque no lo he descargado. Voy a descargar para que lo veamos mejor. Entonces, por ejemplo, jóvenes, ya. Este es el sistema de información. Entonces, la galería, cotización, servicio, info y registrar. Yo dicen, vea, servicios, ¿cierto? Que es esta opción. Nombre, foto y descripción. En cotización, está registrar, verificar, y aquí tiene que, tipo de servicio y número de identificación. Con la gente, pues, a verificar. Categoría, tiene nombre y descripción. Es como las acciones. Info no tiene nada, entonces no se coloca nada. Y registre, tiene esta información. ¿Cierto? Y acá, el tipo de datos que maneja este señor, maneja todo esto. tipo de datos. ¿Cierto? Pues, por ese lado como tal. Sí, es claro, muchachos, de pronto. O sea, qué pena que le insista tanto en preguntar lo mismo, sino que si quiero, usted me diga, hombre, pero desea que sí lo entendimos o no lo entendimos. Pero sí, es claro, muchachos, para ustedes, poder avanzar con esa parte, muchachos. jóvenes, si la haces claro, entonces, seguro. Y los demás, los demás no dicen, no, no lo escucho, no sé si lo ven bien o cómo, si está difícil. Sí. 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 Bueno. Entonces, ese sería, entonces, muchachos, volvemos acá. Eso que les acabo de mostrar hace referencia a estos dos ítems. O sea, que realmente van a hacer diseño de módulos, diseño de, o descomposición de módulos, se llama esa opción. ¿Listo? Eso se llama, eso se llama descomposición funcional de módulos. Así se llama esa opción. ¿Listo? Descomposición funcional de módulos. Este sería como el título de esa opción o lo que seguirían después de lo de, lo de bases de datos. ¿Listo? Ya tienen pues, como la forma como van a, van a qué, van a desprender pues, como cada uno de ellos. Les hago una pregunta. Ustedes me dicen si están, si sí o no. ¿Desean que les explique ya lo que es diseño de entradas y salidas para empezar a adelantar después que caen los módulos? ¿O lo desean más bien esperar hasta la próxima semana que se les explico netamente eso? Les doy esa opción de que me cuenten si lo quieren ver de una vez. Pero, pues obviamente, muchachos, que lo, si es para ellos, para que lo puedan, pues, adelantar. Si están interesados, se los explico de inmediato. Sí, pero yo creo que también la próxima semana porque, como tenemos que corregir, pues al menos, hablo por mi grupo, tantas cosas. Ajá. Entonces, también para que nos dé el tiempo para hacer este nuevo trabajo. No hay problema. No hay problema. Porque sí, yo también opino lo mismo, que esa demonita siempre quiere hacer correcciones, entonces, no, bueno, no quisiera como llenarme de tantas cosas. Listo. Es muy valioso lo que dicen, muchachos, me parece muy acertado. Ustedes recuerden que hay dos responsabilidades, ¿cierto? La primera, la fundamental, que es la corrección del documento y hacer el documento bien hecho, pues, con todos los detalles que tengan. Me parece que eso sí va a gastar tiempo allí. Y ahí se van a hacer la descomodición de los módulos. Muchachos, esa descomposición no es descomponer, es una descomposición lógica, es una descomodición que sí tiene sentido, ¿sí? Usted tiene que analizar, ve, si él entra aquí, debería encontrar estas opciones, ¿cierto? Si ya se está imaginando cómo se va comportando ese sistema cuando entra una opción, cuando entra la otra, ¿cierto? Así sucesivamente. Entonces, sí, yo los apoyo, muchachos, la verdad es que con lo que hay que hacer siempre van a tener, pues, como un poquito de ocupaciones allí. Entonces, muchachos, la próxima clase la próxima clase, muy probablemente va a ser, yo creo que por ahí de una, de una o dos horitas aproximadamente, ¿por qué? Porque ese tema es un solo tema que vamos a trabajar, que es el diseño y es para que ustedes ese mismo día arranquen, o sea, que eso se les va a ir mucho tiempo. Entonces, yo voy a explicar eso también para que ustedes obviamente lo puedan, lo puedan abordar, ¿cierto? Pero importante en ese caso es que empiecen a trabajarlo porque, créanme, muchachos, saquen el tiempo para eso porque eso sí va a gastar mucho tiempo. Ese día, muchachos, yo les voy a enseñar a instalar un programita, de hecho, ya está compartido en el Drive pero no se lo sé, no les he dicho cuál es, ese día yo les digo cuál es, lo van a, yo voy a hacer todo el plazo, yo se lo voy a compartir, yo lo descargo, yo lo instalo en un computador que tengo de pruebas, una máquina virtual, perdón, y le pongo, le muestro cómo se activa el programa para que usted lo pueda usar. Después de eso, les muestro un ejemplo de cómo se grafica en ese programa, que eso es lo que básicamente es reemplazar lo que uno hace en lápiz y papel, es básicamente eso, es como reemplazar esa, 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 esa nota manual, pero para hacerlo un poquito pues mejor, pues, pero obviamente va a quedar más o menos así, vean, pues yo les voy a mostrar pero es un más o menos cómo va a quedar, ¿cierto? Por ejemplo acá, ah no, perdón, perdón, este, vean, más o menos queda así, miren que, si ustedes notan, miren aquí la estructura del programita, esto, ellos les colocan aquí imágenes, tantan, aquí esto, aquí eso, o sea, el programa se presta para eso, ¿cierto? Miren, el programa se presta para eso, que hay unos, unos mensajes como, como adicionales, ¿cierto? Ese es un ejemplo, ah bueno, espérenme que, bueno, por aquí hay otro, por ejemplo, eso no lo vamos a hacer, esto del cruz no lo vamos a hacer, muchachos, eso no lo vamos a hacer, es acá, miren acá, esto es más o menos la ventana, pero el problema es que eso tiene que, un detalle, el berrión, todo eso, pero se lo explico la próxima semana, o sea, ese día, muchachos, pues, estemos pendientes, porque ese día sí vamos a gastar un poquito de tiempo haciendo esta parte, el menú, miren como lo hacen ellos acá, todo eso se puede hacer en el programa, muchachos, miren aquí, ¿cierto? Todo esto, y el metro menú, mensaje de error, o sea, todo eso, todos ustedes lo pueden hacer allí en ese caso, pueden copiar imágenes de internet, las pueden pegar, pero no es todo el programa como tal, sino que son, eso es como si fuera lápiz y papel, miren como la graficita, como si fueran como lápiz y papel, ¿verdad? Porque ya después de eso, pues ya después de eso, muchachos, ya vendría lo que es el prototipo, no funcional, que ahora sí, es con el programa que ustedes van a trabajar, el lenguaje, ustedes van a hacer, van a hacer las puras pantallitas nomás en ese lenguaje, ¿cierto? Miren, eso sí ya es el lenguaje, miren, miren cómo se ve esto, miren aquí cómo se ve esto, solamente van explicando algo muy corto, ¿cierto? Como un flujo, vea esto, después yo les explico cómo se ve, pues cómo es el tema de estos, de este diseño, ¿cierto? Todo esto, pero aquí ni nada funciona, o sea, aquí no hay código de nada, no, que solamente es puras pantallitas, pero tienen que explicar como los flujitos, ya después les diré cómo es el tema de los flujos, ¿cierto? pero para que se den una idea, muchachos, ese trabajo fue cortico, miren, 42 páginas, el de estos muchachos de Windsor, solo se gastaron 81 páginas, aquí el de estos muchachos se gastaron 32, o sea, siempre, siempre hay un, miren, esto es como una aplicación móvil, miren, esto lo hacen en el programa, ellos buscan imágenes de internet, la pegan, pero todo es con ese programa, con ese diseño, ese programa, aquí la página, miren que es con ese programita también, ¿cierto? Entonces, eso simulando, como quiere decir, simulando lo que usted hace con lápiz y papel, ¿cierto? Más o menos, pues, eso se va a estar allá, donde vamos a llegar nosotros la próxima semana, ¿listo? Entonces, por ahora, concéntrense en lo que son el diseño funcional, la descomodición funcional de los módulos, las correcciones del documento, ya que debe quedar en el documento de Word, pero, ya con todo el detalle que les expliqué ahorita, sería para esta semana, muchachos, no sé si tienen dudas, muchachos, pero, ¿usted ya compartió eso? Claro, yo les compartí, claro, yo les mandé el mismo día, si no me equivoco, se lo mandé al WhatsApp, yo busco aquí WhatsApp, ¿dónde tengo eso? ¿Dónde tengo WhatsApp abierto acá ahorita? así, por ejemplo, acá, ya ustedes les, uff, se lo había enviado hace mucho tiempo, vean, yo se lo había enviado, vean, les mandé lo de la clase de análisis y diseño, eso fue como a las 6, viene el mismo día, pero a las 6 y 48, le mandé el enlace de la clase 1, y les dije, jóvenes, ya a las 7, casi a las 8, comparto el enlace de la carpeta de Drive, donde van a encontrar los documentos de soporte para la actividad propuesta, información de estudiantes, usted entra aquí, para encontrar con, esta información, ¿cierto? Eso ya estaba compartido, listo, tengan en cuenta allí, ven pila, muchachos, que ahí me están dando a entender, que no están mirando lo que les envío, o no sé si no los, o de pronto, porque se les escapó ese detalle, pero tiene que ser algo que a veces se me haya olvidado, que de pronto, pues se los comparto, ¿cierto? Pero, si ese mismo día, yo les compartí esta información, o sea, por eso me parece muy raro, que algunos de pronto hicieron como, como algunas cosas, que de pronto dije, bueno, pues de pronto fue la idea, pero ahí está todo, o sea, pásense que aquí está todo, muchachos, aquí con esa información que está acá, eso es, pues, es una documentación que les puede ayudar mucho a avanzar con la temática. Listo. Muchachos, ¿qué otras dudas tienen entonces con respecto al tema de la descomposición funcional de los módulos, al tema de las correcciones, al tema de la estructura del documento, pues que ya debe quedar en el documento organizado, lo que ya el documento, que recuerden que es la tabla de, la portada, la tabla de contenido, la introducción, los objetivos generales específicos enfocados al diseño, recuerden que debe llevar el diagrama de Gantz, ¿cierto? Para ir colocando las actividades y los avances de las actividades. ¿Qué otra duda tienen muchachos de pronto? Cuénteme, muchachos. ¿Ninguna, muchachos? Bueno, muchachos, pues, listo, listo, Víctor, muy bien. De todos modos, muchachos, ¿tienen dudas? Pues, obviamente, recuerden que, si no hay dudas en ese momento, pregúntelas en semana. De pronto fue que me descaché y no le contestaba a Kevin, pero es porque fue la pregunta, fue una pregunta muy técnica para explicársela por el WhatsApp, por eso preferí hacerlo hoy. Pero ustedes saben que si la pregunta obviamente se hace y de pronto es algo que se puede resolver en el momento, yo le doy el contexto ahí mismo en el WhatsApp, ¿cierto? Pero, pues, si la pregunta ya es un poco más técnica, pues, ya es si me toca más bien esperar para explicarle ya de otra forma porque, pues, así por celular a veces es un poco complicado, pero yo les doy la respuesta, o sea, no, 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 fíjense pues que no les quiero responder, no, para nada. Por eso yo les dije y les aclaré ahorita que, pues, me parecía más oportuno hacerlo acá, pues, que les podía mostrar, inclusive, Bilal lo que adelantó Ken, que me pareció muy acertado, pues, obviamente ya leí una recomendación, ya él la realiza pues en su momento y ya para el próximo domingo la revisamos, ¿cierto? Muchachos, Michael, equipo de Michael, porfa, recuerden el documento, las correcciones, ¿para cuándo la van a hacer muchachos? Necesitamos cerrar el ciclo del preanálisis para dedicarnos ya al diseño porque ya esto ya por segundo, por segundo mes muchachos. Muchachos, vea, no se desmotiven que les falta poquito, por menos los grupos que ya ya, el grupo que ya tiene ya muchas guías vistas, le faltan cuatro guías no más, ya están terminando, o sea, falta esta guía, o al cuatro, le faltan son tres, esta guía de diseño, hardware y software y la guía de instalación de software, le faltan tres guías no más, no se desmotiven, o sea, pongan el mayor esfuerzo posible y ya están acabando y los que le faltan las demás guías, muchachos, pues, mejor todavía dedíquenle más tiempo para que puedan abordar esto y lo hagan bien y que eso les lleve a ustedes para un tema de práctica más adelante, ¿cierto? Entonces, yo les digo, no se desmotiven, están teniendo lo posible de estar ahí como motivados, entusiasmados y pues, muchachos, sí, ya, ya casi, o sea, ya, ven a otras guías pues que les faltan y ya, pues, ya están listos porque ustedes con la práctica ya tienen media graduación lista y así no solamente cumplir con lo académico que es más fácil y salen. Por eso les digo, traten de poner el empeño posibilidad a estos muchachos que realmente están haciendo las cosas bien, ¿cierto? Ustedes tienen las bien muchachos que ese es el objetivo de esto. Bueno, no siendo más muchachos, yo creo que podemos dar por terminar la clase de hoy. Subo la grabación ahorita y se las comparto para que recuerden lo que hay que hacer, recuerden las correcciones que hay que realizar y tengan todo para la próxima semana lo posible, ¿listo? Un Dios les pague por la asistencia de muchachos, muchas gracias por estar allí y recuerden que tienen dudas, recuerden que tienen el grupo para preguntar, ¿listo? Yo creo que por eso podemos dejar allí, muchachos. Muchas gracias por la asistencia. Con muchísimo gusto que fíjense muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.